¡Hola a todos! Aquí Rangu, con lo que tanto habíais estado esperando, un nuevo Bad Thick. En esta ocasión tenemos Fruta Prohibida, la tentación de Eduard Kulen. ¡Vamos allá! ¡Empezamos! ¡Directamente! ¡Empezamos! No ha habido suscripciones ni hostias, pero empezamos, ¿de acuerdo? Porque ya os digo, no sé cuánto voy a durar hoy. ¡Vamos allá! Recordad, las suscripciones y todas estas cosas entre capítulos, ahora tenemos que ir a tope. Capítulo 1 Esa fue la tos real, la otra fue la tos de Chulito. Capítulo 1 Nota de la autora ¡Ey chicos! Esta es la nueva versión mejorada de mi historia, espero que sea mejor esta vez. Es cierto, soy joven y tengo dislexia, encuentro difícil de letrear, pero debes ser informal, ¿vale? No criticéis, ¡pufa! Esta historia es pa' mi novio Zack. Besos y mi mejor amiga Tiffy. ¡Te quiero, chik! ¡Edward es nuestro de Dios! ¡Queremos sexarlo, Ben! Amor y sangre, Becky Mack. Becky Mack es el nombre de la autora, así que Becky, estoy leyendo tu historia. Actualización. Tengo una correctora y he corregido la ortografía y la gramática... ¡Hostia puta! ¿Cómo estaría antes, muchacha? De una correctora Y he corregido la ortografía y la gramática En este capitolo Un montonazo, como verás Gracias, Vicky Mujearé los próximos capótulos pronto Mujealos, mujealos Altantiana Altantiana Ey, mi nombre es Altantiana Rebeca Loren Para que lo sepáis No es que haya puesto Altantiana y que Altantiana hable, ¿de acuerdo? No, es que es como que El capítulo se titula Altantiana Y lo ha puesto ahí Ey, mi nombre es Atlantiana Rebeca Loren Pero todo el mundo me llama Tiana O simplemente Tia A ¿Quién? ¿Por qué llamarte Tia A? O sea, decir Tia A es lo mismo que decir Tiana Tardas lo mismo Es una letra menos al escribir Pero al hablar las sílabas son las mismas A mí casi me resulta más difícil Decir Tia A que decir Tiana Soy una chica de 16 años Y vivo en Forks, Washington ¿Forks? ¿Es en Washington? La verdad es que no tengo ni idea de geografía estadounidense Mi pelo es largo y pálido Como oro puro Y degrada hacia mi cintura Como una pálida y brillante niebla ámbar Mis ojos son de un profundo azul No me olvides Y mis delicadas fanciones Son blanco azucena Y puras como la nieve de invierno A la luz de la luna Y soy una chula mierda Montones de chicos sordidos y feos Me han dicho que soy real guapa Y parezco una modelo o una chica conejo Tengo unas paletas enormes Algunos de los tíos a los que les gusto Son realmente viejos Y han intentado arrullarse conmigo Es desagradable y raro Pero básicamente Muchas de las chicas que conozco Piensan diferente Dicen que soy demasiado blanco Marfil y etérea La típica perra ¿Sabéis? Cuando las chicas están enfadadas entre sí Que hablan mal a las espaldas Y la intentan destruir Tú lo que eres es demasiado marfil y etérea Sí, es que tienes unos pechos demasiado bonitos Y la otra Y se va llorando al baño Y hay un drama adolescente de la hostia Lo típico, ¿verdad? ¿Cuántísimas veces lo habéis visto? Eso, a ver No hay instituto No hay instituto En el que las chicas cabronas A la solitaria que está sola No le vayan en plan de A ti lo que te pasa es que tú teces demasiado sedosa Y ella ¡Para! Dicen que soy demasiado blanco Marfil y etérea Y demasiado delgada Y que parezco anoréxica Lo cual no me preocupa Bueno, para ser justos Ser anoréxica sí te debería preocupar Pero pienso que es seriamente irrespetuoso Para gente con verdaderos problemas alimenticios Por cierto, soy tan no totalmente anoréxica Como un montón Simplemente nunca gano peso Y no estoy lo suficientemente delgada Para ser anoréxica, de todos modos Pienso que solamente están siendo unas puerras Especialmente esa cerebro raquítico Llamada Elie Macfair Que estoy... Que espero que puñetero muera Con dolor Con mierda en su cara Pero... Pero Atlantiana Si Elie Macfair no te gusta Dile que su piel es demasiado sedosa Lo siento No soy realmente tan lote Pero ella es tan horrible Si la conocieras pensarías lo mismo De todos modos soy bastante alta y delgada Pero con tetas realmente grandes Que solía odiar Porque parecen notables en mi cuerpo alargado Y atraen hacia mucha atención Pero ahora me gustan Y no me preocupa quien se quede mirando Tengo un anillo en el labio Y recientemente he puesto mechas negras e índigo y magenta En mi largo pelo rubio pálido Huelo como menta y canela De acuerdo Deberías lavarte Llevo sobre todo negro y rosa fuerte Púrpura oscuro y azul neón Porque soy daltónica Y nadie me ha dicho que me he visto fatal Y escucho música guay Es mi primer día en el colegio en Forks Porque me acabo de mudar aquí a vivir Con unos nuevos padres de acogida Davy Marie Solo comentar el hecho De que se ha pasado como Cinco párrafos seguidos Describiendo lo guapa que es Y lo perras que son todas Y toda esta mierda Pero todo el tema este De la casa de acogida Davy Marie Eso ya tal ¿Sabes? Eso es secundario La piel de marfil Eso sí Mis padres han muerto Ahora vivo con una pareja distinta En una ciudad No es... ¿Para qué? Davy Marie Son majos Y todo muy agujero Algún gente dulce Pero no es como tener Una familia real He tenido... He sido herida Hacia muchas veces Como para dejar que alguien Se me acerque Y no hablo con ellos demasiado Mi verdadera madre Murió cuando nací Y nunca conocí A mi verdadero padre Entonces Dices que no es como Tener una familia real Pero ¿Cuándo has tenido Una familia real? Si me estás diciendo ahora Que nunca has tenido nada A veces me pregunto ¿Cómo... ¿Cómo qué es él? Supongo que es como un señor Pero podría ser como un pulpo La verdad Ni idea ¿Y si alguna vez Voy a poder conocídolo? Dave me enseñó Me llevó a la escuela Y sonreí débilmente Cuando me deseó buena suerte Y salí del coche Y entré en la escuela Montones de personas Se quedaron mirando Cuando entré por el vestíbulo Llevaba pantalones De cuero negro apretados Con cadenas plateadas En la cintura Y un top de rejilla roto Y podías ver mi sujetador negro De encaje a través de él Muchacha A lo mejor si no querías Que se te quedaran mirando No deberías haber ido a la escuela Con una de esas camisetas Que solo son como Una especie de red de pescar Que dejan que se te vea La ropa interior Que nada en contra de ellos Si tú quieres llevar eso Pues lleva eso muchacha Pero Es obvio que te van a mirar ¿No te parece? Ignoré los susurros Y a las grandes imbéciles Animadoras rosas Señalándome No iban vestidas de rosa ¿Vale? Que eran de color rosa Estaba acostumbrada a ello Y no prestaba Hacia atención A los tíos Que me pedían Desesperadamente mi número Yo no quiero decir nada Pero es posible Que esta chica sea Un poco merisu Un pelín merisu Cachito de merisu Una media unidad de merisu Que me pedían desesperadamente Mi número Y una mierda Iba a mirar Siquiera a los pequeños Asnos cachondos Y le dije a una tolondrada Animadora rubia Llamada Jessica Si es tu primer día Como coño lo sabes Que se calle la puta boca Cuando me llamó Rarita La próxima vez Que intenté Igual le dijo Soy Jessica Rarita La próxima vez Que intenté Meterse conmigo Le pegaré un puñetazo En el ojo Porque nadie Se mete conmigo No más Vale De acuerdo Mi primer día Fui relé tabla Supongo que tuvieron Clase de tecnología Hicieron lo típico De pegar el relé A la tabla Con silicona Me senté mirando Por la ventana El cielo embotado De nubes grises Durante gran parte De la mañana Mis profesores Me miraron refutable Pero no dijeron nada Porque probablemente Nuevo Que era una niña De acogida Y una gótica Y no querían Enfadarme Por si les cortaba Mientras dormían ¡Hostia puta! Curiosidad Lo de que te cortan Mientras duermes Es típico De niños de acogida Niños góticos O niños de acogida Góticos Curiosidad Curiosidad Por saber Con quien tengo que llevar Cuidado extras ¿Eh? ¿Os imagináis Ser un profesor? Y ver a una chavala Que entra en primer día De clase Que básicamente Va desnuda Y que se está mirando Así como mal Y pensar Esto me va a cortar Mi tatuaje Mis orejas Están agujereadas Cuatro veces Tengo un tatuaje De un escorpión Como es mi signo Del zodíaco En mi tobillo Y una cruz gótica En mi hombro Y en mi mano ¿Vale? Tienes una cruz gótica En tu hombro Y en tu mano Tengo una rara marca De nacimiento En forma de estrella De siete puntas Que he tenido Toda mi vida Normalmente ¿Vale? Esto es algo Que poca gente sabe ¿De acuerdo? Esto no es No es algo Que te enseñen En la escuela ¿Vale? Pero la mayoría De hecho Diría yo Que el cien por ciento De las marcas De nacimiento Las has tenido Toda tu vida ¿Sabes? Porque Si ha habido un momento En el que la has perdido Ya no la tienes Entonces ya no puedes decir Que la has tenido Toda tu vida Y si hay algún momento En el que la has adquirido Después de nacer Entonces ya no es una marca De nacimiento Piensa en ello Alta Antiana Que he tenido Toda mi vida Tú y yo Te estás preguntando ¿Por qué me estoy molestando En contarte todo esto? Para ser justos Hay macalao Bueno Te digo Ahora no soy una chica Ordinaria De dieciséis años Tengo un secreto Un oscuro Y prohibido Secreto bruja Solo estoy empezando A entender Cuando duermo Escucho susurros En otro idioma Se llama Terrores nocturnos E incluso Aunque los entiendo En el momento Cuando me estoy Cuando me despierto No puedo recordarlo Eso es bastante típico En los sueños De hecho A veces veo caras extrañas En mis sueños Que se difuminan Hasta desaparecer Cuando abro los ojos Y juro por el rabillo De mi ojo La marca de nacimiento Brilla asombrosamente Brillante oro Y se vuelve Relé caliente Algunas veces Pero cuando miro Propiamente Ha vuelto a la normalidad Embarcando Color de cicatriz Eso es lo que se llama Parálisis del sueño Al despertar Aún estás medio dormido El cuerpo está apagado A veces pasa Soy realmente Grácil Como los antílopes Cuando corren Cuando corro realmente rápido Y son más fuerte Y rápida Que mucha gente Solía pensar Que solamente Soy relé atlética Pero ahora No estoy muy segura Creo que hay algo más Algo mucho más Misterioso Y escalofriante O así O así tía Porque tener el pelo precioso Tener la cara preciosa Ser delgada Ser la envidia De todas las tías Que todos los tíos Te pidan el número Ser increíblemente rápida Y fuerte Y grácil Es algo oscuro Es algo aterrador De acuerdo Que da mucho miedo Ser tan perfecta Hay algo más misterioso Y escalofriante La verdad flota Tan suavemente En el borde De mi memoria A veces Pero si solo Pudiese recordar Las cosas raras Que se engancharon Al borde de mi mente Mientras dormía A la hora de la comida Me senté sola En el rincón Y escanee Era un robot Era un puto robot Eso explica Lo de los relés calientes Bien traído Bien traído Era un twist Que no me esperaba A la hora de la comida Me senté sola En el rincón Y escanee La cafetería Silenciosamente Con mis incandescentes Ojos azul oscuro Es un Terminator Detrus de mis largas Pestañas negras Y mis delgados muslos Enrollados Debajo de mi Atlantiana Transformese Y anden Nanana Nanana Mi hijo de puta Mire a través De mis muslos Que cojones Que hacen Tus muslos Enrollados Alrededor De tu cabeza Y luego te quejarás De que Se te queden mirando Los chicos ¿Vale? Que vas en sujetador Y con los muslos Enrollados Alrededor de la cara Yo no digo nada Pero también miraría Fuentón Es cuando noté Increíblemente Tío Buen horror Buen horror que te dejaba con la boca abierta con un pelo rubio marrón tucetado me gusta pensar que es que al abrir la boca le sale pelo marrón rubio tucetado un pelo rubio marrón tucetado, ojos amarillos dorados como pozos de caramelo caliente y facciones pálidas sexy era alto y mejillado ya entiendo el pelo rubio marrón tucetado son las barbas del mejillón con las que va filtrando el agua, tiene sentido era alto y mejillón parecía, básicamente en inglés maskell y masel molusco, se escriben de forma bastante parecida y hay autores que se confunden, entonces en vez de decir maskell puso masel sin mas, molusco, mejillón en fin era alto y mejillón y parecía que llevaba raya de ojos y mi cuerpo se puso caliente y frío todo al mismo tiempo eso creo que no es normal pero vale cuando le miré nunca me había sentido de este modo por nadie antes y totalmente nunca había sentido esta extraña sensación de que había conocido a alguien antes pero no tenía idea de donde y sabía que era impasible porque puñeteramente recordaría a alguien tan buenorro aclárate lo has conocido o no lo has conocido porque no me estás en fin una chica se sentó a su lado con largo pelo marrón con sus brazos goteando a su alrededor como una puñetera planta carnívora así que pensé bueno como Zaa tapillao ella no estaba ni remotamente tan buenorra como él pero tampoco era fea imagina que yo probablemente era más guapa entonces que puta imaginé que yo era probablemente más guapa entonces ella nunca había visto realmente a mí misma como guapa pero me lo imaginaba por pensados que otros habían dicho como me encanta como me encanta cuando las autoras de estos badfics se meten a sí mismas como protagonista y empiezan a darse coba a sí mismas me encanta cuando empiezan a darse coba a sí mismas porque no solo se describen de una forma idealizada sino que siempre siempre no falla no falla siempre dicen que otros les dicen que son muy guapas que ellas no lo creen que ellas no les parece que sean las más guapas pero siempre aclaran que son las más guapas ¿vale? no lo pueden decir ellas porque está claro que quedas mal pero tiene que dejarse muy claro y aquí esta se ha colado aquí ha resbalado ha hecho y se le ha escapado el tema de probablemente yo era más guapa y ha creído que no pero la hemos pillado estamos entonces ella nunca me había visto realmente a mí misma como guapa pero me lo imaginaba por pensados que otros habían dicho además esa chica no tenía un aspecto muy bueno pero de todos modos nunca he intentado pegarme al novio de otra chica eso es bajo así que me levanté para dejar el recibidor pero que hacías en el recibidor comiendo pensando que iba a fumar algunas drogas para la calvicie jajaja 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 tienes alguna que yo estoy perdiendo yo estoy perdiendo densidad aquí para fumar algunas drogas para la calvicie en el vestuario mientras nadie estaba allí mientras despertaba jajaja eso explica la incoherencia estaba dormida todo este tiempo mientras despertaba hacia el salida no pude evitar darme cuenta de que el buen horro pálido chico salmizclados ojos se encontraron con los míos me encerré lejos apresuradamente fumé droga en el vestuario durante un rato entonces deambulé hacia mi siguiente clase me choqué con alguien en el pasillo tiene sentido porque estás drogadísima y mis libros cayeron por todas partes ¡merda! 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 ¡what the fuck! grité muy alto mira por donde puñeteramente vas idiota tengo problemas de ira ¡ah no! perdón eso lo está diciendo mira por donde puñeteramente vas idiota tengo problemas de ira no sé no sé qué lo siento mucho dijo con dijo con una voz como cielo húmedo húmeda me parece que estás tú por favor perdonadme mi señora ¡era buen horro pálido! fin del primer capítulo capítulo 2 nota del autor vincent o como quiera que sea tu nombre gracias por la tonta crítica completo capítulo 2 nadie está haciendo tu leído este fic si no te gusta entonces vete ese fue alguien que le habló ¿os acordáis que ella pidió críticas? pues se las dieron y no le gustaron Celeste Celestal Zodiac y Brittany J gracias por el consejo sobre mi personaje pero no es una Mary Sue no es perfecta mira tiene problemas de ira y es como es por una razón lo explicaré conforme avanza la historia Edward la rabia se desvaneció forma mis ojos Zafiro pero ah vale perdón cuando pone Edward pensaba sí ya está la rabia se desvaneció forma mis ojos Zafiro como sea dije sudorosamente como sea y se vuelve toda me lo imaginé como muy espeso además dije sudorosamente no pretendía gritarte y ser montada has tenido un deslifroidiano no pretendías gritarle pero sí pretendía ser montada no pretendía gritarte y ser montada vos sois demasiado hermujosa para eso dijo y por una vez no me sentí con ganas de pegarle los huevos al tío por hacerme un cumplido en lugar de eso solo sonreí soy Edward Cullen mermero ¿quién sois? ¿por qué Edward Cullen habla en plan medieval? o sea el tío sé que es un vampiro pero era un vampiro que tenía como 100 años en plan o sea era de la época de la gran depresión ¿vale? no nos flipemos no era un caballero medieval hostias ¿quién sois? para ser justos aunque es un poco hipócrita por su parte que diga lo de darle una patada en los huevos a todos los que se sientan atraídos por ella y tal igual es verdad que el problema con las cosas no es tanto la acción en sí como de quién venga porque si alguien que te gusta te toca mola si alguien que no te gusta te toca no mola eso es cierto pero como me cae mal voy a decir hipócrita igualmente ¿de acuerdo? me recordáis a tiempos pasados dijo teniendo náuseas cuidadosamente agitando la mano y cepillándome la mejilla espera esto esto ha transcurrido así ¿de acuerdo? me recordáis a tiempos pasados lo cual es lógico porque la chavala está sudando de forma profusa así que dependiendo del olor de la habitación quizás es normal que esté sintiendo náuseas a cari y cepillándome la mejilla vuestra cara es como una pintura antigua descolorida y desconchada se le está cuarteando y se le está yendo a la mierda vos es excepcional tú ya tampoco estás mal pero no he podido evitar darme cuenta de que tienes una puñetera novia capullo te vi con ella en la cafetería arañé su mano fuerte con mis largas uñas negras lávate las uñas nena está loca ¿eh? ¿tú te imaginas? ¿os habíais fijado en mí? ronroneó con una sonrisa astuta yo estaba de pie contra el muro con su cara justo cerca de mí ahora quería sexarme estoy segura y de pronto estaba besándome sentí como que mis delgadas piernas iban a partirse por la mitad que grima que grima que grima os imagináis saliendo el hueso mis delgadas piernas iban a partirse por la mitad y mi corazón se expandió como un gran globo eso era lo que le pasaba al chaval aquel de Oliver y Benji que no podía seguir jugando al fútbol ¿verdad? me caí su mano deslizándose suavemente por mi cuello y por debajo de mi top pero vosotros no estabais en mitad del pasillo yendo para clase me entusiasmó los pechos durante algunos minutos y su zanahoria de hombre y su zanahoria de hombre preparada para la acción dura como una roca contra mis piernas vale vale chicos ¿cómo es la zanahoria de mujer? o sea vale vale ya pillo la zanahoria de hombre es la raíz en sí de la zanahoria y la zanahoria de mujer es la la hierba de la zanahoria y así pues en conjunto son capitán planeta exacto me entusiasmó los pechos durante algunos minutos y su zanahoria de hombre preparada para la acción dura como una roca contra mis piernas entonces me arrancó el top y me lo sacó y lo drogó oh no ha drogado su top ahora está tan colocado como ella en el suelo nos enrollamos durante 10 minutos y entonces intento quitar mi sujetador creo teniendo en cuenta toda la situación lo más raro lo más raro de toda esta situación que me parece sinceramente es que haya tardado 10 minutacos de enrollamiento para empezar a sacarle el sujetador sinceramente lo más inverosímil de toda la situación es que hayan pasado 10 minutos enrollándose habiéndole quitado ya la camiseta y que no le haya hecho ni además de quitar el sujetador porque tal y como va el chaval tiene la zanahoria de hombre a tope intentó quitar de mi sujetador y entonces intentó quitar de mi sujetador pero lo empujé de pronto pensando what the fuck tía vas a dejar que este total desconocido te quite la ropa en la escuela donde cualquiera puede verte hace un momento no te importaba tanto y esto me indica que si no te pudiesen ver todo el tema este de tiene novia y tal te importaba menos yo no digo nada nunca había dejado a un tío besarme antes o tocarme y de pronto estaba dejando a esta infiel psicopota una compuñetera novia meterme mano solo porque estaba ultra buenorro con sexo y pelo y frío como la muerte yo creo que el sexo y pelo debería haber sido sexo y pelo porque como sabéis ella se está quedando calva para eso se toma las drogas contra la alopecia y frío como la muerte eso no es bueno la mayoría de chicas no disfrutan las manos frías estaba actuando como una puerra y una puta y de pronto estuve muy avergonzada de mis acciones bastardo no vuelvas a tocarme después de 10 minutos enrollándose jade jade si pensáis que vos podéis mantener vuestras manos lejos de mi eduard hay que continuar es un condicional si pensáis que vos podéis mantener vuestras manos lejos de mi vos muy equivocatoria estacionada o alguna mierda así no puedes dejarlo ahí y terminar la frase si pensáis que vos podéis mantener vuestras manos lejos de mi respondió todo presumido y no pude creer como me hizo sentir tan enfadada y tan excituda al mismo tiempo debe tener alguna clase de fetiche con la violación porque esto ha sido bastante chungo o sea os imagináis estar con alguien y decirle no vuelvas a tocarme y que diga si te piensas que puedes evitarlo ese es el momento de sacar la navaja y pincharle el ojo y escapar corriendo pues en ese momento nunca había odiado a Nabue más en toda mi vida y la peor parte era que estaba tan puñeteramente buenorro eres parte del problema tía que estaba totalmente mojando mis braguitas y el nuevo esto fue horrible el nuevo que el pantalón sería nuevo me sentí disfrazada de mi misma y me volví para marcharme espera necesito jamón ahumado con vos estoy seguro de que jamón ahumado es alguna de estas mierdas raras de poner la cara en el culo o algo así necesito jamón ahumado con vos yo sé yo su tu secreto tía dijo dijo en voz baja gaseándome lo sabía lo sabía era meter la cara en el culo dijo dijo en voz baja gaseándome los ojos tuyo uno de los míos quien os hizo eres parte de un aquelarre no vais por vuestra cuenta eres has dicho eres no has dicho sois se te fue eeeh ¿qué? es dicho afiladamente tuyo tío tuyo loco y puñetera apestas no apestaba realmente pero no sabía que más decir porque tengo nueve años eeeh sois un campiro tía ¿qué? un vampiro ah vale pero por qué no puedo leer vuestra mente pensaba que Bella era la única pero aquí estáis ¿qué significa todo esto? el drama adolescente vale yo no he leído Crepúsculo ni he visto las películas pero esto me lo explicó Edelweiss y además viene aquí también aparentemente el motivo por el que Edward se enamora de Bella en Crepúsculo es porque hay los vampiros algunos no todos pero parece ser que muchos vampiros tienen una especie de poder secundario aparte de ser vampiros es un poco como Boku no Hero Academia en ese sentido solo que con más vampiros y menos Boku no Hero Academia y el poder especial de Edward es leer la mente de la gente que es como que oye todo lo que piensan creo creo que es que oye lo que piensan no que se puedan meter en la mente y buscar información a pesar de que eso te da ventaja en todas las facetas de tu vida dejando de lado que puede llegar a ser molesto oír tantos pensamientos todo el rato creo que no capitaliza mucho en ello pero como digo no he leído los libros así que igual si lo hace pero básicamente la clave es que Bella por el motivo que sea creo que nunca se llega a explicar supongo que es que no tiene nada en la cabeza entonces no hay nada que ver es la única persona cuyos pensamientos no puede leer y entonces es como que le fascina mucho y le llama mucho la atención y debido a eso pues se interesa por ella parece que esta muchacha está intentando tener esa misma característica pero es bastante cutre o sea estás copiando lo único que hacía especial a la otra protagonista y te lo estás dando a ti irónicamente haciendo que ninguna de las dos seáis especiales ya es bastante es bastante patético la verdad en fin ¿qué significa todo esto? golpeó el muro con su torpe puño me lo imagino que es de esta gente que cierra el puño así ¿sabes? golpeó el muro con su torpe puño y gritó de pronto furioso claro porque se partió el pulgar y sus ojos se volvieron rojos por un momento claro porque está llorando porque se partió el pulgar le achubó fetué fuerte en la cara e intenté marcharme pero agarró mi cintura y mientras peleaba intentar golpearle de nuevo cogió mi mano en mitad del aire y me tiró un pedo os lo dije os lo dije ponerle el culo en la cara a alguien os lo dije yo lo sabía no tenía pruebas pero tampoco dudas es que me lo he imaginado la agarra y eso y la se compra ya está la descolocas te hacen eso y ya no te defiendes ya te dejas vale se acabó la vida ¿para qué más? ¿para qué seguir? ¿qué sentido tiene? ¿para qué venimos a este mundo? ¿sólo para sufrir? hostia me cago en la puta cogió mi mano en mitad del aire y me tiró un pedo contra el muro donde su mano ya había hecho una gran habilladura en el muro su cara estaba embotada y realmente cerca de la mía mi rodilla subió fuerte contra su masiva polla palpitante entre sus piernas y se dobló de dolor la polla tu rodilla o él me liberé y agujeré mis libros y empecé a coger hacia las matemáticas pero la mano de Edward acabó conmigo yo quiero pensar que fue uno de estos momentos freezer de chas ¿sabéis? y atravesarle el pecho con la mano sin más notese que la muchacha se libera y lo primero que hace es pillar un troquelador de estos y empezar a hacer agujeros de confeti en sus libros y entonces empieza a coger hacia las matemáticas no corre hacia clase de matemáticas corre hacia el concepto metafísico de las matemáticas ¿vale? pero la mano de Edward la mató ¡tía no! gritó después de arrancarse la comisa de sí mismo con furia y arrojándola sobre mis ojos percibí vista y estaba detrás de mí respirando dentro de mis orejas es que me estoy imaginando la escena vale a ver el tío la pilla y empieza a pelear le tira un pedo entonces ella le pega en los huevos empieza a correr el tío se arranca la camisa se la hace la abeja ciega y la otra se queda así como un pollo sin cabeza le agarra y le empieza a hacer el oído ¿cómo que me está haciendo mucha gracia? me está haciendo mucha más gracia de la que debería ay por dios respirando dentro de mis orejas lo siento tía se insurró tristemente levantándome del suelo y mirándome fijamente en silencio a los ojos no pretendía haceros ñao soy tan desdeñoso me disculpo esto es tan raro por fin alguien ha dicho algo con sentido tuyo puñeteramente raro querrías decir espeté blancamente porque no dijo nigg al final de la frase mientras estaba postrado en el suelo pero desde un momento te tenía ¿qué coño le ha pasado? me disculpo esto es tan raro y se desmaya y se cae para el suelo probablemente tirándose otro pedo en el proceso mientras estaba postrado en el suelo buenorro y llorando sin camisa con su cuerpo ondulante esto tiene que el suelo haciendo como una serpiente tira el olor me transgime de sufrimiento quería perdonarle por llamarme vampiro sí sí tía o sea fue eso ¿vale? fue eso la parte en la que teniendo novia intentó ligar contigo no la parte en la que te arrancó la camisa no la parte en la que te besó a la fuerza no la parte en la que te intentó sacar el sujetador a la fuerza no la parte en la que luchabas por irte y él te pegó y toda esta mierda te estampó contra la pared y todo eso no la parte en la que te cegó y te empezó a susurrar en el oído no cuando te llamó vampiresa ¿ves? ahí se pasó ahí se pasó el intento de violación pues al final hay perspectiva ¿vale? hay perspectiva ella no quería él sí 50-50 y se queda neutro pero el tema de llamar la vampiresa ahí se pasó ahí fue donde se pasó muy mal muy mal quería perdonarle por llamarme vampiro había oído eso antes de pijitos perdedores preguntándome si dormía en un ataúd y chupaba sangre como Let's Sat Let's Sat solo porque me gusta la raya de ojos y escucho Linken Park ay Dios mío y burlándose de mí e intentando forzarme contra el muro y quizá me turmela pero no lo hice ¿te pasa mucho? ¿te pasa mucho tía? es muy común que la gente por la calle te diga si duermes en un ataúd y que entonces te tire contra una pared y te intenten violar porque porque si a mí me pasase eso probablemente dejaría de salir de casa eso eso para empezar y quizá me turmela pero no lo hice le dejé llorando en el suelo y me fui a buscar mi clase pues teniendo en cuenta que ya era tarde cuando saliste os habéis pasado 10 minutos enrollándose en el suelo y ha pasado toda esta pelea casi que ni te compensa porque no te van a dejar entrar de todas formas mientras estaba en clase de matemáticas de pronto se me cayeron mis lobros otra vez porque soy muy torpe entonces me caí el dolor desapareció de pronto y un rarito friki llamado Eric Eric no sigue aquí pero Eric muy mal Eric ¿por qué miras a ¿por qué miras a ti? entonces me caí no, espera con mis lobros otra vez mientras un dolor repentino me herdía en mi mano izquierda mientras mi marca de nacimiento destellaba oro por un segundo no es broma entonces me caí el dolor desapareció de pronto y un rarito rubio friki llamado Eric me estaba ayudando y mirándome fijamente como un pervertido violador a ver a ver a favor de Eric es verdad es un gordófobo y todo lo que queráis pero la tía ha entrado en clase en sujetador o sea la camiseta que llevaba antes era de rejilla y ella dijo que dejaba ver todo pero hasta cierto punto bueno coincide pero 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 ahora literalmente va solo en sujetador ¿vale? o sea va literalmente en sujetador es lo único que lleva yo también miraría es que aunque no me interese particularmente llama la atención ver a alguien en ropa interior por la calle eso es así aunque no te parezca atractiva la persona ves a alguien en ropa interior por la calle y te llama la atención porque no es normal ver eso así que yo a favor de Eric diré que yo también estaría mirando en esa situación y de hecho bien por Eric aplauso gente bien por Eric por haber ayudado a la gilipollas esta a recoger sus libros que no lo merecía el dolor desapareció de pronto y un rarito rubio friki llamado Eric supongo que su próximo color de pelo va a ser amarillo y por eso es rubio en esta historia me estaba ayudando y mirándome fijamente como un pervertido violador le pateé en el hombro en el hombro pues vale nunca ayudáis a esta tía o sea se le caen los libros le estás ayudando y te pega una patada en el hombro y encima se le habrán vuelto a caer y aún se va a quejar de que los libros llenos de agujeros que recordemos que ha habido agujeros estarán rotos le pateé en el hombro kung fu nena mientras me miraba fijamente con deseo en sus puñeteros sueños me adentré al final me senté al final de la clase incapaz de pensar en nuda más que mi extraño encuentro con Edward Cullen preguntándome que podría significar todo eso Eric modo sexo repito Eric modo sexo activado exacto preguntándome que podría significar todo eso nota de la autora que pensáis por favor lectores que no comentáis gran reconocimiento para mi amiga Abigail buena suerte para Mium Mium os visto puse la cosa de zanahoria de hombre la mao debe ser un chiste interno entre las dos claro interno la mao además amor para Tizzy y Raj y a Seki Baby por supuesto que pensará Seki Baby de que tu fantasía sea acostarte con otro hombre os quiero mucho chicos ex ex Becky Max ex ex capítulo 3 nota de la autora hola chicos espero que este os guste estoy bastante orgulloso de él gracias por el apoyo de mis amigas os quiero chicas me alegra que os guste oh y Vincent que es el que le puso una crítica en el capítulo anterior eres muy tonto por supuesto que Tian no fue a matemáticas solo con su sujetador no es una idiota total pues perdona que te diga pero Edward le arrancó la camiseta que además solo estaba hecha de hebras así que sí se fue en sujetador a clase de matemáticas no es una idiota total una vez más no lo leas si tú no lo leas si no te gusta no puñetear llamas cual es la gracia de flamear gente no tiene gracia así que os den me gustaría ver en análisis sintáctico vale en clase sabéis en clase de lengua hoy me vais a analizar sintácticamente la frase no lo leas si no te gusta no puñetear llamas cual es la gracia de flamear gente no tiene gracia así que os den y los chavales en plan me puedo ir por ciencia si salvo de lengua sigue siendo obligatoria mierda vale así que os den tío Larry me acabo de acordar de este capítulo me acabo de acordar vale puedo cambiarme a ciencias tienes que leer el badfic igual mierda vale puedo llamar a Eric para que lea por mi ahora tío Larry mes en té sola viendo la tele en casa de Evie Maris no podía dejar de pensar en mi encuentro que había tenido con Edward Cool en ese día era beullo y sexoy con un pelo un pelo pero muy enroscados con un pelo y unos ojos tan alucinantes que no podía creer que se hubiese fijado en alguien como yo que ya nos has descrito que eres preciosa con un pelazo super guay así que si tendría sentido que se fijase en ti pero estaba enfadada por como me había hecho sentir como había ardido con una llama caliente carmesí destetada él me tocó y como no me había escuchado cuando le dije que ya era suficiente y como se había atrevido a tocarme en absoluto cuando él tiene una novia de todos modos incluso aunque ella sea una chica mala con un feo corazón y no tan buen horra no sabes nada de ella la ha visto la ha visto una puta vez en la cafetería decidió que era más fea que ella y tú estás mucho más podrida por dentro desde luego y ya solo como está con el chico que le gusta pues es una hija de puta pues no lo que pasa es que tú eres una zorra y no tan buen horra pero no importaba cuanto intentase odiarlo simplemente no podía de repente el teléfono rango hola ¿eh? ¿eres atlantiana? ¿sa quién eres tú? pregunté soy Mike Newton de tu clase me preguntaba si quizá tú y yo querías ir a la plus a la plus conmigo plus ñana por la noche uy una fiesta en la pluya con todos nosotros yendo y pensé que parecías un relé agradable y pensé que quizás tú querrías a mi cita con mí por favor perdón es peor y pensé que quizás tú querrías a mí mi cita por favor que bien declararse no eres el tipo que se pasea por ahí con todas esas animadoras patéticas y tal tía es tu primer día ¿cómo coño sabes el nombre de todo el mundo? saben tu número y que supone que nunca das a nadie y encima sabes estos detalles misceláneos sobre la vida de la gente ¿te refieres a la banda de Bella de Bella y Jessica? la banda o sea van por ahí haciendo y con navajas ¿te refieres a la banda de Bella y Jessica? a veces supongo pero son muy superficiales y no están tan buenas como tú ya estaría pues ya estaría esas son unas superficiales además no están tan buenorres como tú no veo el problema coincide y no son tan buenas tan buenas como tú y pueden ser malas a veces entonces ¿por qué ir por ahí blanco ellas entonces superficial horripilante? a mí no me vale la excusa de la dislexia ¿vale chavala? entonces ¿por qué ir por ahí blanco ellas entonces superficial horripilante? incluso si el blanco hubiese sido wild en vez de white wild mientras no porque ir por ahí mientras ellas son superficiales es horripilante no has completado la frase sería entonces ¿por qué ir por ahí mientras ella superficial horripilante? sigue estando mal la dislexia no me sirve muchacha ¿y por qué ¿y por qué me pides que salga contigo cuando así no me conoces Mike? ¿por qué crees que estoy buena? ¿por qué no ver que tú y yo eres igual de superficial si quieres salir con alguien solo ¿qué aspecto tengan? no soy tan guapa de todos modos incluso si lo fuera estoy tan judida de cilebro que no te lo puedes ni imaginar pues yo me estoy haciendo una idea estoy tan judida del cilebro que no te lo puedes ni imaginar yo creo que ahora mismo hay unos 740 espectadores que tienen una idea bastante clara de lo judida del cilebro que están vosotros del 1 al 10 ¿cómo de judida del cilebro creéis que está? más o menos así aproximando yo le daría un 9 yo le daría un 9 7 10 7 45 20 21 11 25 bien bien pues ¿ves? ¿ves? Atlantanina sabemos lo judida del cilebro que estás incluso si lo fuera estoy tan judida del cilebro que no te lo puedes ni imaginar no querrías salir conmigo sin huevo lo judida que estaba lo haría tía crújeme lo haría tía que confianza son esas además sus motes son tiana y tía a tuyo tan guapa que no te lo puedes imaginar tuyo tan guapa que la gente pierde allí cabezas cuando tuyo acerca y olvidan allí nombres y olvidan respirar eso fue lo que le pasó a él se olvidó de respirar y se le judió el cilebro que me encanta que la tía le acaba de decir no ves que eres un superficial y su respuesta es no 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 es que no lo entiendes soy tan superficial que me gustas por eso es magnífico su nivel de judidura del cilebro es más de 9000 ay por dios lo de judido del cilebro para mí que quede ya para siempre su nivel de locura es más de 18000 exacto vale Loanía tía crújeme Loanía tuyo tan guapa que no te lo puedes imaginar tuyo tan guapa que la gente pierde allí cabezas cuando tuyo cerca y olvidan allí nombres y olvidan respirar como has podido no darte cuenta no me importa lo jodida que estés solo te hació más interesante bueno las locas follan más eso es cierto mejor perdón solo te hació más interesante tuyo mola si diferente y eres sincera sobre cosas pero tú que sabes si nunca has hablado con ella tienes razón al enfadarte conmigo siento suger superficial y tonto solo dame una oportunidad de demostrarte lo mucho que me importas por favor que nivel de rebajación el ver que la tía que a la tía no le molas por como eres y decirle es verdad soy una mierda dame una oportunidad para ser menos mierda que asco tío no merece la pena hazte una paja hazte una paja es termodinámicamente más correcto bueno vale quizás se vaya si no tengo nada más que hacer dije sin creerme ni una palabra de lo que había dicho sobre que era guapa vale gracias al tantiana muchas gracias sonaba tan feliz sonaba tan feliz que no pude evitar sonreír mientras colgaba el teléfono porque es mala persona y sabe que no le va a dar pussy pero mi sonrisa se desvaneció cuando volví a mis pensamientos tiene el tema este dibujos animados en blanco y negro de volvemos a atlantina mientras le va cayendo la babilla se habrá puesto una camiseta ya vosotros que creéis a ver a ver a ver Mike Newton era algo mono y parecía un tío majo pero no era nadie comparado con Edward Cullen si porque un tipo un poco superficial que te llama por teléfono para pedirte una cita es muy inferior al loco con novia que te agarra te tira un pedo en la cara y te intenta violar y te llama vampiro que es lo peor de todo no era nadie comparado con Edward Cullen aunque estaba furia con Edward de lo que había estado nunca con nadie en mi vida y parte de mi quería cortarle la cabeza como una espuda una parte de mi alma siempre permanecería en ese pasillo donde nos habíamos besado tan fuerte y pasionablemente me mojé muchacha ponte un salvaslip anda mi corazón se había disparado ese día como nunca antes y yo nuevo que nadie podría hacerme sentir así nunca más entonces pensé que era un infiel y un bastardo y mi cara ardido de vergüenza no podía cruer que me hubiese comportado tanto como una futa estaba asustada del afecto que tener que tenería en mi adiós tía volvemos el jueves vale maria asumó la cabeza por la puerta de pronto muy bien que os divirtáis susurré calmadamente Dave y maria iban a visitar unos parientes durante unos días porque no te llevan que cojones es tu familia adoptiva te han adoptado ayer os imagina oh dios mio os imagináis adoptar a una chica de 16 años y el al día siguiente vale de traerla a casa y que además ha vuelto del instituto sin camiseta pero bueno el día siguiente de volver a casa le decís bueno venga nos vamos unos días chao ay que es el hijo de puta ay que clase de persona oh dios mio Dave y maria iban a con más razón van a visitar a unos familiares no deberían llevarla para presentarla como nuevo miembro en fin iban a visitar unos parientes durante unos días esta es muy guapa ella dice sonriendo tuyo la hijka más guapa que he visto nunca vale si mejor que se vayan no me gusta donde está yendo esta relación oh my god como sea respondo odiaba cuando la gente dice eso si no te haces dedos tu con lo que la gente te dice eso me tiré mi pelo rubio sobre la cara era una peluca gente las drogas si que eran para que le creciese el pelo otra vez yo vaba un vestido corto rosa fuerte de corte bajo con volantes de lazo negro al final y calcetines de lazo negro vale supongo que es la madre el hermano de Dave Larry se va a encargar de ti mientras no estamos estarás bien cuando te cuando donde nos vayamos ¿verdad tía? odio ajenarte sola así no necesito un puñetero canuro subes estaba tan avergonzantemente podía cuidar de mí misma no no tía no puedes cuidar de ti misma has demostrado que no estás al nivel mental de cuidarte de ti misma marí sonríe y se marcha de la casa hostia pasando de la puta las perras son para ignorarlas colega marí sonríe y se marcha de la casa saludando a la niana mi nombre es tío Larry se llama tío Larry vale su nombre es tío y su segundo nombre es Larry y luego ya pues el apellido que sea capaja tío Larry capaja mi nombre es tío Larry dijo dijo el tío Larry entró lanzó la puerta estaba gordo y calvo con pequeños ojos negros y la cara roja por ahora coincide de acuerdo eh hey dije tuyo la huérfana no es verdad dice es cierto que mataste a tu madre cuando te dio a luz joder eso es empezar la relación con buen pie me cago en la puta que lloro mis ojos llenándose de lagrimas tuyo una mala puta no ven fuera y limpia mi coche jajajajaja no ahí me estaba a mi no debí hierario jajajajaina jajajajaja tuyo una mala puta no ven fuera y limpia mi coche gritó furiosamente me levanté y salí a limpiar sus coches la rebelde La rebelde, cuidado la rebelde Que le gritan y cumple las órdenes rapidito Me levanté y salí a limpiar su coche Cogí jabón y un cubo Temerosa de que podía hacerme si me negase Salí fuera y empecé a limpiar Su coche, era un Porsche rojo Salió fuera y me miró Y nuevo que me estaba mirando Después de un minito Vino y me cruzó la cara con fuerza What the fuck La verdad es que es justificable esto Grité, me toro el cubo de agua por encima Y me pegó de nuevo Le mola mucho esta mierda Fuera de coñas A la autora de esta historia Le pone a tope la fantasía de violación Que no quiere decir que quiera que la violen en la vida real Pero le pone a tope la fantasía de violación ¿Os dais cuenta? Toda, toda la relación Que tiene esta muchacha con hombres Uno, es sexual Dos, es no deseada Y tres, cuando se vuelve física Es forzosa Yo no digo nada Pero le mola la humillación A tope a la muchacha esta Me toro el cubo de agua por encima Y me pegó de nuevo Estaba húmeda y llorando Y empezó a arrancarme mi vestido En mitad de la calle En un suburbio Bueno, espera un ratito Que llega rápido la policía No te preocupes Eres blanca Así que vendrá la policía a ayudarte Y empezó a arrancarme mi vestido Y mi sujetador Y mi ropa Llevaba un vestido Debajo un sujetador Y debajo llevaba un traje De los domingos, supongo Y mi ropa Tocó mis pechos desnudos E intentó apartarlo E intentó apartarlo de mí Le grité que parase Pero no lo hizo Hizo que me doblase Sobre el cupo de su coche Era un moguri Y me azotó el culo Durante mi... A ti lo que te pasa Es que te pone el BDSM Que no lo sabes bien Lo que te pone el BDSM Muchacha Y me azotó el culo Durante media hora Entonces me bajó A las braguitas Y empezó a violarme ¡Me dejó de violarme! Y lloré Pero no paró El dolor era terrible Incluso que su hombre Era pequeño Esto es muy horrible Perdón Pero es que me ha hecho gracia A mí incluso Es que su hombre Era pequeña Incluso que su hombre Era pequeña Recordad que esto Está ocurriendo en la calle ¿Vale? En medio del día Ni siquiera es de noche O algo Incluso que su hombre Era pequeña Lloré y lloré Pero no paró Durante horas Y cuando finalmente paró Me dejó en el suelo Y me escupió en la calle Larry ¿Es el seudónimo De Harry Después de De meterse en el mundo De las drogas? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Lloré y lloré Pero no paró Durante horas Y cuando finalmente paró Me dejó en el suelo Y me escupió en la cara Y me dejó allí Me puse la ropa La ropa que está rota Y lloré locamente Así es como se llora locamente Y salí corriendo Hacia la hierviente oscuridad Desde la calle a medianoche Corrí, corrí Hasta Que llegué a algunos árboles Y entonces me caí en los árboles Y lloré De pronto Un haz de luz blanca Explotó en cabeza Y la marca en mi mano Ardió como una llama Cerré los ojos Y vi la cara De un alto hombre blanco Mirándome sin expresión ¡Slenderman! ¡Huye! Sus ojos ardían en rojo Y su cara Destellaba fría Y brillante Como la luna Me caí hacia atrás Por lo brillante De su cuerpo Pero lo que le brillaba No era la cara Su pelo era oscuro Como la noche Pues eso no brillara tanto Atlantiana Susurró con una voz Más suave que las nubes ¿Mi hija? ¡Oh my god! Susurré Mientras mi mente Quedaba en blanco Y el mundo Se volvió oscuro Fin del capítulo 3 ¿Cómo os habéis quedado? Capítulo 4 Nota de la autora Ya más no, porfa No tiene gracia Si no te gusta mi historia No la leas Es tan simple como eso Por cierto Atlantiana No es Merisú Porque mira No es perfecta Y no le gusta a todo el mundo Es la estiria A todo el mundo en la estiria Dame un solo ejemplo De alguien a quien no le gusta Atlantiana en la historia Exacto Tiene problemas Y tiene defectos Y es infeliz ¿Te gustaría su vida? ¡Saque menú! Es totalmente trágica Y horrible Lo que decís vosotros Los llameadores Ni siquiera tiene sentido uno La push Me senté silenciosamente En la playa de la push Lejos forma la fiesta Que estaba transcurriendo A mi lado Si está transcurriendo A tu lado Entonces no estás tan lejos ¿No? Mike Newton Me estaba siguiendo Por todas artes Pues primero me siguié En música Luego me siguié En dibujo Luego me siguié En act... En... En... Ay coño En drama Como un pulposo Y era muy aburrido Metiendo mano Y era muy aburrido Ninguna de las cosas Que tenía que decir Eran interesantes Pero fui maja con él Porque no era un mal tío Mis pensamientos Estaban en otra parte No podía dejar de pensar En los eventos De la pasada noche Cuando el tío Larry me violó Y había tenido Mi terrorífica visión En el bosque Y un tío Pálido En mi mente Me había llamado Su hija No entendí na No, yo tampoco Esta historia está Super desestructurada Me sentía tan mal Por haber sido rapeada Por ese desagradable Enfermo pervertido Cuando me había estado Reservando Para el tío adecuado No era para el tío Larry Era para el tío Jimmy Y para el matrimonio Y mi virginidad Me fue arrebatada De mis manos Por ese tío perturbado Fuera coñas Esta enferma Ha hecho que violen Atlantiana Para que así No haya sido Decisión suya Follar con Edward Y perder la virginidad Fuera del matrimonio Hasta ese punto Llega la enfermedad De la gente Que cree en la santidad De la virginidad Por ese tío perturbado Era tan cruel E injusto Me daban ganas De llorar Sí Sí Porque cuando te violan Agresivamente en tu casa Más o menos Te dan unas poquitas ganas De llorar Más o menos ¿Vale? Te dan ganas En siquiera lloras Es como que Lloraría quizás Si me apeteciese Oh my god ¿Qué estás hablando con ella? Me volví redonda Y vi cuatro caras feas Mirándonos mal Eran las animadoras Que había visto En la cafetería Y una de ellas Era la chica Que saleía Con Edward Cullen La chica De la liebre marrón Que estaba detrás Pareciendo malhumorada Pero sin decir nada Me deja de ser malo Jessica Dijo Mike Enfadadamente Tía Es alucinante Y si no podéis verlo Es porque estáis ciegas Y sois superficiales Y estúpidas Como vuestros Y siempre Déjalo tío No te la vas a coger Sonseo Mira su ropa Parece una estúpida Pera Gótica Con su top de puta Y falda corta Y medias de refilla Es una puta barata ¿O qué? Gritó Jessica Gritó Jessica Estaba realmente fea Cuando gritaba Incluso aunque era tecnología ¡También es un robot! Ay Dios mío Skynet Skynet ha movido ficha Gente Una tía buena Iba vestida Con ropa atrevida rosa No sé quién está diciendo esto Pero creo que es Mike Subes que yes Tú y tus amigas Sois tan superficiales Y tú eres la verdadera puta Tú y Bella Y Ángela y Loren Pero si ya no han dicho nada Podéis llevar faldas cortas Y tops de corte bajo Y tal Pero eso Nujus hace guapas Eso es lo que Es lo que debajo que cuenta Las bragas Gritó Mike Me fascina que estas son Sus amigas de todas Toda la vida Y se ha puesto a Echarles mierda Solo porque quiere follar Eres patético Mike Sah hablando de bruja Dijo una astuta chica rubia De la banda Que se llamaba Lauren Señalándome Batios Con sus pechos Son enormes Apuesto que son falsos Que asquerosa eres Yo tengo las tetas Muy grandes Ella tiene las tetas Muy grandes ¿Cuál es tu puto problema Tía? En fin Sah hablando de la bruja Analicemos Dijo una astuta chica rubia De la banda Que se llamaba Lauren Señalándome Batios Con sus pechos Son enormes Apuesto que son falsos Se rió Y todas sus amigas Se rieron también Incluso Bella Y Ángela Que habían estado calladas Hasta entonces Hombre normal Porque las acabáis de insultar Ahora las tienen manía Me levanté Y pasé entre ellas Empujándolas Y salí corriendo Hacia la oscuridad Pero que manía Con correr hacia la oscuridad Si te comas un pino Podí oírlas A todas riéndose de mi Y me sentí tan avergonzada Era relé sensible Sobre lo deshecho que parecía Odiaba el hecho De que hiciese Que todas las chicas Me odiasen Y todos los chicos Me mirasen Le habría dado todo Por ser fea O simplemente inviable Qué asco das Qué asco das Tía No era una estirada Y no pensaba Que era mejor Que nadie Por mi aspecto Mentira Lo has dejado clarísimo ya Solo quería que la gente Me tratase como una persona normal Pues entonces Compórtate como una persona normal Y no seas un robot No podía evitar ser delgada Y rubia Con relé tetas grandes Hace un momento Acabas de insultar A una tipa Porque tenía las tetas muy grandes Y entonces seguro Que eran falsas Y ahora mismo te estás quejando De que como tienes las tetas grandes Las chicas se meten contigo Pues no sé Practica con el ejemplo Muchacha ¿Qué quieres que te diga? Con tetas grandes No era culpa mía No había hecho nada malo Vale ¿Estás bien? Dijo alguien desde mi lado ¿Quién eres? Pregunté Tres chicas góticas Relé guapas Estaban de pie sonriendo Y sonreí de vuelta Somos Tiffany Abigail y Rochelle Las tipas de los agradecimientos Dijeron sonriendo ¿Pareces guay? ¿Quieres ser nuestra amigas? Sí Por supuesto Estoy solo un poco melancólica Quiscusas horribles animadoras Están siendo unas capullas malas Y diciendo que mis tetas son falsas ¡Pero puta! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ninguna de ellas dijo que tus tetas eran falsas! ¡Tú dijiste que las de la otra! Es que no aguanto la hipocresía Me cago en la con... En fin La hipocondría ¡Para qué hija de puta! ¡Por go! ¡Qué rabia me da! ¡Qué rabia me da! Vale Esas horribles animadoras Están siendo unas capullas malas Y diciendo que mis tetas son falsas Dije ¡Oh my god! ¿Te refieres a la banda de Jessica y Bella? La banda, tío Navaja 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 También nos odian Porque no nos importa lo que piensen Dijo Tiffany Solo están celosas Porque ahora eres la chica más guapa de la escuela Y no destacan a tu lado Pero nosotras no nos preocupan esas cosas Solo nos preocupan las personalidades de la gente Daos cuenta De que aquí la compañera Becky Que es el nombre de la autora Acaba de decir que todas sus amigas son más feas que ella En fin La hipotenusa En fin El hipopálamo En fin El hipogrifo Vamos allá Tal Guay Dije Y hablamos durante horas Hablé con Tiffany Rochelle y Abigail Durante horas Y eran muy majas Nunca había tenido verdaderos amoigos Antes Que no les importase Batio mi aspecto O de donde venía Simplemente les gustaba por mi misma Y ellas me gustaban Porque eran ultra guays Y más feas que yo Y teníamos montones de cosas en común Pero después de un rato Todas se fueron a casa Y yo me quedé en la playa Se estaba haciendo tarde Pero no quería volver a casa Con tío Larry Por si me violaba en su coche otra vez Fue fuera del coche Pero vale De pronto Escuché una voz detrás de mí Bueno tía Parece que estáis causando Gran conmoción en la escuela Su voz era suave Y sexoy Y de otro tiempo Era una grabación ¿No? Estáis causando conmoción Jaja Si No Y el tío apaga eso Pensaba que me haríais preguntas Jajaja Que son gilipollas Ah Era sexoy Y de otro tiempo Edward ¿Qué quieres decir? Demandé Básicamente Todos los gays de la escuela Quieren tener sexo con vos Es tan Mary Sue Que hace heteros a los gays Me cago en la puta Y cada chica Quiere comeros viva por ello ¿Os parece eso suficiente Conmoción mi señora? Sonrió Y me besó el cuello Joder No para el hijo de puta Cállate capullo Por cierto He conocido antes a tu novia Bella creo que su nombre es No me gusta ni nada Pero como demonios Podés engañarla así Y besarme como le hiciste Estás loco Eres un bastardo infiel Y debería contárselo a todos Tiffany me ha contado Que Bella y tú Sois como la pareja de oro De la escuela o algo Bati ocurriría Si le contase a la gente Como hablas Como habías actuado En ese pusillo conmigo Oh my god Dulce dama No debéis contárselo a nadie Encima de hijo de puta Lo quiero ocultar Grito Fue un momento de locura Eso es todo Y lo de que le acabas De besar el cuello ¿Qué fue? Otro momento de locura Siento mucho mucho Lo que pasó Espero que vuestro Pueda perdonarme Pero me he prometido A Bella Y es lo que hay Sin importar Cuanto me interestéis Creo que su problema No es que no te vayas Con ella Su problema es que seas Un hijo de puta violador Vale Entonces aléjate de mí Ah espera Que si fuese a quedarse Contigo Le dejarías ahora Grité Mientras me alejaba Para ir a casa Pero me siguió Y me agarró Y me tiró al suilo Estaba ardiendo De rabia y furia Pero le quería Tan sordamente Que ni siquiera Intenté resistirme No se aclara No se aclara Y no se aclara Y no se aclara Y no se aclara El nuevo Cuanto lo deseaba Y eso me volvía loca Me puso las manos Dentro de las braguitas Hija de De acuerdo Las dos manos ¿Qué está haciendo con ellas? De pronto Estaba desesperada Por sexar con él Y me arranqué la ropa Y estaba en ropa interior La típica reacción De una chica Que ha sido violada Hace menos de 24 horas Me quité el sujetador Y le enseñé Mis agitantes Pechos desnudos Ten sexo conmigo Ahora Edward Susurré No puedo Dijo Aunque su cuerpo Estaba sobre el mío Y sus dedos Tocaron mis pezones Me lo imagino De la forma menos sexy posible En plan de Así como No puedo Dijo Aunque su cuerpo Estaba sobre el mío Y sus dedos Tocaron mis pezones Por favor Te lo suplico Dije Odiándome Por ser una puta Tan sucia Pero incapaz De controlar Mi ardiente deseo No Gritó Y salió corriendo Mientras lloraba Este es el tío Que te gusta Genial Es que a Edward Solo le pone la violación Si tú te dejas Pues ya no tiene gracia Me puse la ropa Que te la habías arrancado Pero que tienes un Que te costura O que Me puse la ropa Lentamente Sintiéndome tan avergonzada Y abochornada Que apenas me podía mover Hombre Para ser justos Tiene que doler en el ego Suplicar a un tío Que te folle Y que salga gritando Que no Porque si eres un hombre Y le suplicas a una mujer Que te folle Y sale gritando que no Bueno Era de esperar Pero al revés Ya Creo que pica más No podía creer Que le hubiese suplicado Que me hiciese sexo en mí Y el Que hiciese sexo en mí Y que lo peor Y lo que era peor Había dicho que no Me fui a casa Y el tío Larry Me hizo prepararle la cena Y chuparle la polla Mientras comí a su comida Fetiche 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 El tuyo Es la sumisión Y que evidentemente Terminará en Sodomización Fetiche 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 El tuyo Es la violación Te gusta el BDSM Y no hay equivocación Vale Ah mi muñeca La rica Camamada La rica mamada No me odies Bien usada Bien usada Por fin Hostia puta La cabrera esta Ay por Dios Y el tío Larry Me hizo prepararle la cena Y chuparle la polla Mientras comía su comida Y entonces me violó Y me golpeó Con un zapato Toda la noche Y no siquiera me quejé Porque me gustaba Porque sentía Que lo merecía Por ser una puta Ay Ay Me cago en la puta Ay Me cago en la puta Me cago en la puta Pero como se puede ser Tan sumisa Tío Es magnífico Lo que más me gusta Es saber que la escritora No sabe No sabe La escritora Que es BDSM A tope No sabe Que es BDSM A tope La escritora Y esto lo está escribiendo Como una fantasía Pensando que es malo Pero en realidad En realidad Le está molando A tope Uno dice ahí Que a la autora La violó su tío No No es que la autora La violase su tío Porque esto no es Lo que escribiría alguien Que ha sido violado Esto es lo que escribiría alguien Una paja grupal Entre fans de Rangu Esto es lo que escribiría alguien Al que le pone mucho Sin saberlo La idea De la violación No el acto en sí Obviamente La gente que tiene un fetiche No quiere que ocurra de verdad Necesariamente Pero Lo que escribiría alguien Que tiene esa idea Como que le gusta Está cachonda Está escribiendo Y esto es lo que le está saliendo Ahí está la clave No siquiera me quejé Porque sentía que lo merecía Por ser una puta tan horrible Incluso aunque me hiciese Querer morir por dentro El tío Larry Finalmente me dejó sola Y pensé en suicidarme Mientras lloraba y lloraba Mientras caía lentamente En un sueño sin sueños Fin Del capítulo 4 Capítulo 5 Nota de la autora ¿Me podéis dar algunas críticas Pufa? Pues ya sabéis gente Que Creticadla aquí en los comentarios Mientras yo leo El concurso de talentos Era una semana después Y sentía que me estaba muriendo Lentamente por dentro Mi vida se había derrumbado En pedazos Y estaba sola En la horrible oscuridad De mi mente Está oscura Porque hay luz Luz aquí dentro No tiene Está totalmente Judida del silebro Las cuatro animadoras Me habían seguido Por toda la escuela Y sido malas Conmigo Durante la última semana Burlándose de mi ropa Y de mi pelo rubio Con mechas púrpura Antes no era Magento Azul y negro No importa El caso es que Para ser justos La ropa que llevas Muy normal no es Igual deberías llevar Una camiseta Como todo el mundo Y ya está Y diciendo Que estaba demasiado esbelta Y que tenía unas tetas Como las de una estrella Pero no No os jode No os jode Gente De verdad No os jodía un montón En el instituto Cuando veíais Al típico grupo De chicas malas Diciendo Que bella Y esbelta Es esa Si tía Parece que tiene Tetas de estrella Porno Y la otra Llorando Por lo que le dice Me enfadan Me enfadan Estas perros Uy Uy que cabronas Que será lo próximo Que será lo próximo Decirle que es demasiado Etérea Y su piel es demasiado Suave Y como de mármol Diciendo que era demasiado esbelta Y que tenía unas tetas Como las de una estrella Prono Realmente me enfadaba Y además el tío Larry Me había arrancado la dopa Y me había rapeado Un montón de veces La última semana La rica paja Mi nombre es la rica paja Y he venido a contar La solución A todos tus problemas Si acaso La quieres escuchar Y otra No basta Tío Larry Es el mejor personaje Dice Y me había rapeado Un montón de veces La última semana ¿Qué cojones Davey Marie? No se había sido Un día o dos A una reunión familiar Y aunque Davey Marie Ya estaban de vuelta Cada vez que salían A diferentes sitios Me dejaban con él ¿Por qué? O sea Unos días Vale De acuerdo Tienes una chavala De 16 años Te vas de casa Y le dejas unos días Un canguro Si simplemente Te vas a la compra A ver muchacho Con 16 años Muy mal Bueno Muy judida del silebro Tiene que estar Para que le prenda fuego A la casa O algo así ¿No? Y también te digo ¿Por qué no le comentas A tus padres adoptivos? Que tío Larry Te está bien Bueno Supongo que es porque le gusta Larry es el creador De Rapper Mario Exacto Ay Dios mío Ya estaban Eh Y aunque Dave y Marie Ya estaban de vuelta Cada vez que salían A diferentes sitios Me dejaban con él Y me pegaba Y me hacía dormir con ¿Con quién? Era tan horrible Que me quería morir Cada vez que pasaba Edward Cullen Se me quedaba mirando Cada vez que me veía En la escuela Pero simplemente Le ignoraba Le ignoraba Y fingía Que no estaba allí Estaba Tan avergonzada Por lo vatio Había pasado Recordemos que es un robot Por lo vatio Había pasado Y le odiaba Por lo que me hacía sentir Y el hecho De que fuese Un infiel Y un idiota No No A ti no te molesta Que Edward sea infiel Porque cuando estáis Dándolo todo Cuando estáis Dándolo todo Tú quieres más A ti lo que te molesta Es que te ha rechazado Por la tía esta Que consideras Que es más fea Que tú La que dice Que la otra Es la fea por dentro Eh Y el hecho De que fuese Un infiel Y un idiota O a lo mejor Se refiere a que No está convertido A la fe islámica Probablemente Habría acabado Con mi vida Así que Aquella semana Si no fuese Por mis adorables Nuevas amigas Abigail Rochelle Y Tiffany Que eran todas Totalmente guays Y me ayudaron A luchar Contra las diabólicas Animadoras Yo querría ver Esa pelea Tío Espero que fuese Con Y cuchillos Animadoras No le había hablado A mis amigas Sobre el tío Larry y Edward Pero estaba bien Tener algunas perosnas A las que les gustaba De todos modos ¿Por qué? ¿Por qué no cuentas Lo que te está haciendo? Te ha dado una paliza O sea que te ha tenido Que dejar alguna clase De marca Te ha echado De todo por encima Que sabemos que te obliga A hacerle mamadas Y que te hace de todo Y tal Lo ha hecho en la calle Donde todo el mundo Lo ve A ver Hay casos En los que es en plan De la palabra de uno Contra la palabra del otro No se sabe No es uno de ellos Creo que hay pruebas Feacientes Del suceso No hay motivo Para mantenerte callada Al respecto Algunas perosnas A las que les gustaba De todos modos Me senté con ellas En la cafetería Durante el almuerzo Hey tiana ¿Vas a participar En el concurso De talentos tan oche? Me preguntó Rochelle Ni de coña No soy lo suficientemente buena A que gane el concurso Gente Gente ¿Cuál es La probabilidad En tanto por ciento De que gane el concurso En vuestra opinión? De hecho De hecho No, no No voy a hacer una encuesta Por eso No voy a hacer una encuesta Por eso Mil por cien Dos mil por cien Diez mil por cien Muchas Cien por cien Siete Eh Ni de coña No soy lo suficientemente buena Dije tímida Dije tímidamente Eh Oh my fucking god Bromeas Eres una cantante Impresionante Tuyo lo mejor Que he oído nunca No es broma No es que he oído Es que he oído Nunca no es broma Gritó Gritó Abigail Gracias Pero tuyo Solo siendo amable Correcto Porque nunca te he oído cantar Tuyo solo siendo amable No soy tan buena Y aunque lo fuese No actuaría Quiero decir Que no me quiero contratar Más atención Sobre mí De la que ya tengo Toda la escuela Ya está hablando de mí Diciendo lo rarita que soy ¿Tú crees que 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 Tu comportamiento Pelo de colorines Ir en sujetador Podría Estar atrayendo Un poco Un poco de esa atención Que no quieres Solo quiero ser una persona Del montón Vamos Tienes que hacerlo Dijo Tiffany Typhany Jessica y Bella Y las animadoras Ganan siempre Con su tonto Número de baile Es muy molesto Ni siquiera tienen talento Alguien necesita Darles una lección Neni ¿Por qué no lo haces tú? Si no tienen talento No te debería costar tanto Porque tú tampoco lo tendrías Estaríais en igualdad de condiciones No sé Quizás Espinillé Espinillar Es cuando tienes Una espinilla Un grano de esto Y es de Y se lo tiras en la cara Al otro No sé Quizás Espinillé Silenciosamente Pero no tenía intención De hacerlo realmente Porque soy Ese tipo de personas Que te dicen una cosa Pero ya están pensando En no cumplir su palabra En cuanto lo están diciendo Más tarde Yo y mis amigas El burro delante Para que no se espante Nos sentamos En el público Y a mí me gusta pensar Que estaba el público Y ellas se sentaron En sus rodillas Y vimos el concurso Las animadoras Hicieron Zunomeru De baile Y no eran tan espectaculares Solo llevaban trapos De putilla Para que todos los tíos Pudiesen mirarlas Eres una hipócrita Eres una hipócrita Voy en sujetador Pero no quiero que nadie Me miren Solo llevaban trapos De putilla Para que las mirasen Y tienes que elegir ¿Vale? Yo estoy de acuerdo En que no pasa nada Porque te vistas como quieras En principio Hombre A ver Escándalo público Tampoco ¿No? A mí me da bastante igual Que la gente se vista Como le dé la puta gana Yo soy el típico Que te va a un chándal Que te va a una comunión En chándal Así Meh Pero Pero Si vas a pensar así Si vas a ser de la gente Que dice Cada cual que se vista Como quiera Es cosa suya Y de nadie más Entonces no puedes decir Esta otra que se ha vestido Como yo O incluso menos putilla que yo Es porque quiere llamar La atención de los hombres Porque entonces Te estás retratando Ahí lo que me estás diciendo es Yo me he visto así Por este motivo Es hipocresía pura y dura En fin La hipocondría Nos sentamos en el público Las animadoras hicieron Zunomeru de baile Y no eran tan espectaculares Solo llevaban trapos de putilla Para que todos los tíos Pudiesen mirarlas Y porque eran populares Nadie podía decir que apestaban ¿Cómo se hicieron populares Si son tan feas Y lo hacen todo mal Y son tan malas? Exactamente Al final Bella Corrió hacia los brazos Edwards Y sentí llamas De embudia Ardiendo en mi interior Se besaron Durante un buen rato Y aunque me estuvo mirando Todo el rato Pero seguía teniendo ganas De llorar y gritar ¿Os imagináis? Estar mirando En fin La hipoglucemia Exacto ¿Os imagináis estar mirando A un chico Que está besando a alguien? Que la está besando Pero te estás mirando Fijamente a ti Y además se dice un pero Un pero implica Que es a pesar de Lo cual significaría Que en condiciones normales Que Edward la estuviese mirando Mientras se da el lote Con su novia Le parecería bien Pero hoy Por el motivo que sea Tenía ganas De llorar y gritar Normalmente La habría puesto contenta Pero hoy no Su fetiche supongo El director Se empasteló En el escenario Era su número Era un payaso El director llegó Y se tiró la tarta Y dijo Y ahora para nuestro Último número Atlantiana Rebeca Loren Todo el mundo Me miró Y me quedé impactada Todos sabían Donde estaba sentada Oh my fucking god ¿Quién demonios Me ha escrito en esto? Grité ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Chicas Solo subí ahí Adi me empujó Hacia el escenario Y subí Hijas de puta Canté Eclipse total De corazón ¿Qué canción es esa? Gente ¿Sabéis qué canción es esa? Estaría guay Cantarla ahora Canté Eclipse total Del corazón La versión punk rock Así que no era Agridulce Y tonta Ni nuda ¿Cantaste Una versión punk rock De algo Sin instrumentos? Porque ella ahora mismo No tenía nada preparado Le han hecho la 314 Ella no sabía Que tenía esto Así que no les ha podido Dar un CD Ni tiene una orquesta Ni nada por el estilo Se ha puesto a Full eclipse of the heart Eh... No la conozco Es que no me... Mi mejor amiga Murió Mi mejor amiga Murió Esa es la que cantó Ya Canon Es canon No puedo soportar El drama De instituto ¿Cómo era esa mierda? Las chicas se maquillan Y los chicos Hacen deporte Mi mejor amiga Murió Pero... Pero... Cantó la versión punk rock ¿Cómo es el punk rock? Gente Si es que no sé de música Quería hacer un chiste Cantando la punk rock Pero no sé de música Entonces no sé cómo es el punk rock ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es cuando... Es cuando haces rap Rango y traumas institucionales Son amigos especiales Vale Eh... La versión punk rock Así que no era agridulce Y tonta Ni nuda Exclamación cero Todo el mundo me miró Estaba avergonzada al principio Pero todo el mundo Parecía estar disfrutándolo Excepto las animadoras Que parecían totalmente enfadadas LOL Así que canté más y más alto Y mi voz voló más alto Que nunca Fue como magia Me gustaría pensar Que cada vez desafina más En plan Mi mejor amigo Murió Guau Murió Y en realidad Está todo el mundo en plan de Y no le pueden decir nada Porque saben que es una chica De acogida y gótica Lo cual implica Que te apuñalará Mientras duermes Le deben estar mirando Porque canta muy mal Sin instrumentos Sí Y me gustaría pensar Que hay partes muy largas De instrumental ¿Sabéis? Distribuir Lo que sea Pero que claro No hay instrumentos Amigo Murió ¡Terminando! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que quedar Como esperando Los tiempos estos Eso, o porque Están intentando imitar los sonidos de instrumentos Pero lo hace mal, oh Dios mío ¿Os imagináis? En plan Mi mejor amigo murió Como esta gente que no sabe hacer beatbox Pero cree que sabe hacer beatbox Y que a cada oportunidad que tiene Y que solo No te voy a decir nada Porque te tengo un aprecio Y me da lástima Y no quiero que te sientas mal Pero no sabes hacer beatbox Hay gente que tiene coletillas de Cosas así que no son nada Pero gente que de verdad se cree Que hace cosas así Y te quedas a lo No sé cómo decirte que no lo hagas Porque lo haces mucho Pero precisamente por eso es importante Para ti Así que canté más y más alto Y mi voz voló más alto que nunca Fue como magia Chupaba un top púrpura de encaje De corte lo suficientemente corto ¿Qué podías ver mi sujetador? ¿Cómo era? Disculpadme que tengo mala memoria ¿Cómo era aquello de vestirse como una... ¿Vestirse como una qué? ¿Para atraer la atención de quién? No me acuerdo ¿Alguien se acuerda? No sé Debo estar confundido Debo estar confundido Dejaba ver ¿Qué podías ver mi sujetador? Y una falda negra Y medias de rejilla púrpuras Y tacones negros puntiagudos La canción terminó Y todo el mundo parecía contento Y me aplaudieron Y fui sonrojándome A sentarme en mis amigas O sea que sí que se sentaba sobre la gente Es canon Recordadme que tengo que matar A la que sea de vosotras ¡Perros! ¡Que me he metido en esto! Dije Pero estaba sonriendo ¡Lol! Gritó Rochelle ¡No fuimos nosotras! ¿Sabes? A lo mejor lo hizo ella misma Por lo zorra que es Porque quería llamar la atención Y la ganadora es Atlantia... Atlantiana Rebeca Loren ¡Oh my God! ¡Gente! ¡Ha ganado ella! ¿Os lo podéis imaginar? Y ella no se vistió Para participar en el concurso Era su turno normal Gritó el director Extáticamente Dejadme deciros Esto está mañao A ver Llega la última participante Canta Se baja Y la ganadora ¿Cuándo se ha hecho recuento? ¿Quiénes son los jueces? Este profesor Lo que quiere es que le hagan Un tío Larry por la noche Dormir con Me refiero Gritó el director Extáticamente Volví a subir al escenario Y le estreché la mano Y todo el mundo me aplaudió Y gritó mi nombre Excepto Jessica y Bella Que parecían a punto de matarme ¡Lumufao! Mis ojos volaron Hacia donde estaba Edward Que permanecía mirándome Intensamente De forma calva Si os acordáis Edward tenía un pelo Ya se le ha debido caer Casi me desmayé a mí mismo Ante la visión de él Estando tan buen horror Y precioso No creo que nadie más Se hubiese dado cuenta Pero tenía una erección masiva ¿Qué cojones? ¡Ey ya! ¡Ay ya! ¡Vale a partir hoy! Te acabo de enviar Los 10 copres Tío Por Dios Me da algo Ay, por favor Ay, ¿por qué me haces esto? Ay, por favor Se muere Ay, de verdad Mis ojos volaron Hacia donde estaba Edward Que permanecía mirándome Intensamente De forma calva Casi me desmayé Allí mismo Ante la visión de él Estando tan buen horror Y precioso No creo que nadie más Se hubiese dado cuenta Pero tenía una erección masiva Pero tenía una erección masiva Y estaba muy buen horror Y sexo Y Vi a Jessica y Bella Subir furiosas De la habitación Enfadadas Porque hubiese ganado Y sonreí ¿Por qué no me gusta llamar la atención? Ay, mira Es que originalmente lo interpreté como que la que tenía Como que el que tenía la erección era Edward Y que la tenía de fuera Y me hizo mucha gracia Pero entonces vi en los comentarios que estaba diciendo que ella tenía la erección Me hizo más gracia todavía Y ya me perdí Y que así me muero Pero creo que confirmamos que el que tenía la erección era Edward Aún así Me parece magnífico Que el tío estuviese con su novia Y mientras vea a otra chica distinta a cantar Que ya con su novia habría estado mal Pero me refiero Vea a otra chica a cantar Y se saca la polla Se baja la cremallera Y se saca Y tienes un Mejor amiga Mi mejor amiga En fin, el hipotiroidismo Exacto Vale Y sonreí Más tarde caminé a casa felizmente Entonces un coche ronroneó a mi lado Era Edward el que ronroneaba Sube del coche Os llevaré a casa Dulce dama Dijo con su precioso Deje antiguo Hice lo que me pedía Sin saber Estuvimos en silencio Por un minito ¿Qué? Has estado increíble esta noche Uno ¿Qué le pasó al deje antiguo? Dos ¿Por qué no estás llevando a casa a Abela? Tienes una voz asombrosa como seda Y satén a la luz de la luna Estabas más que preciosa Subida en el escenario Como una pintura antigua en una iglesia Es decir Totalmente desconchada Y carente de vida Quería correr hacia tú Y besar vuestros labios allí mismo Se le... Se le ha... Se le acaba... Se acaba de dar cuenta Que se le ha habido el medievo Seguía teniendo una... Seguía teniendo una gran erección Y me moría de ganas por tocársela Pero no lo hice Creo que Bela podría tener algo Que decir al respecto Ah no Ah no Eh... Creo que Bela podría tener algo Que decir al respecto Algo que decir al respecto Estallé ¿Dónde está? De todos modos Enfurruñada en casa Porque ha perdido el concurso Y tuvo una gran pataleta Y lloró durante horas ¿Cuánto tiempo has tardado en salir del instituto? Porque vos fuisteis mejor en el concurso Espera, ¿dónde estaba Tiana? Más tarde caminé a casa felizmente Ese más tarde ¿Cuántas horas implica? Porque o lleva perdida en el bosque Tres horas Que conociéndola es posible O... ¿Y por qué volvió Edward al instituto Si ya había llevado Bela a casa? No sé, da igual Ya, sinceramente ¿Qué madura? Dije sarcásticamente En ese momento Edward detuvo el coche en la cuneta Y me miró en él No, y me miró en él ¿En el qué? Voy a suponer que en el canalillo O en el coño Pero... Tomó mi mano Y le abofeteé fuertemente la cara Joder Nunca me tocarás de nuevo ¡Enfermo! ¿Te has metido...? A ver... A ver En otras condiciones no Pero este es un tío Que se ha magreado contigo En el instituto Desnudándote Y que después de como 15 minutos Le dijiste que se fuera Es un tío Que estuvo Magreándose contigo en el bosque Y le pediste que te follase Y ahora mismo Te ha dicho que entres en el coche Y has entrado Yo no quiero ser aquí tampoco un capullo Pero... Te has metido tú sola aquí ¿Sabes? No me jodas Nunca me tocarás de nuevo enfermo Aullé y continué golpeándole la cara y el pecho La semana pasada Te poto Supliqué Que sexases en mí Y me rechazaste Eso es lo que le jode a esta hija de puta No le jode No le jode Que este tío esté siendo infiel No le jode Que este tío se esté propasando Lo que le jode Es que la rechazó Tiene un ego demasiado subidito Tiene un... Tiene un... Un cero Porque acabo de leer Tiene un ego demasiado subidito Nunca me había sentido tan humillada En toda mi poñetera vida El tío Larry Te dijo que eras una mala puta Te desnudó en la calle Te tiró agua por encima Y te violó delante de todo el mundo Y luego te hizo chuparle la polla Mientras cenaba Pero lo que más tembló fue que le dijiste que sexase contigo Y no lo hizo Bueno Es que el otro le gustó Supongo ¡Bate a diablos! ¿Te pasa? ¿Veis? Es un robot Por un momento estás encima de mí Y el siguiente es como si no siquiera existiese ¡No me puto toques nunca! Es complicado, tía, mi señora Lamento haber herido vuestros sentimientos Solo no puedo resistirme a vos Pero no puedo estar con vos tampoco Nunca pretendí sumiros en este desastre No es culpa vuestra que lo fastidie todo Lo siento Mucho, mucho Soy despreciable Despreciable, ¿eh? Hablemos con propiedad Soy yo o ella Dije tajantemente O sea, que estarías dispuesta a estas alturas todavía Qué arrastrada No puedo tomar esa decisión, tía Yoriqueo Vas a tener que hacerlo Primero debéis decirme quién relés sois ¿Quiénes son vuestros padres? ¿Qué son? Pues supongo que o ingenieros o máquinas Bueno, máquinas no Porque como dijo Rajoy Lo que nunca podrán hacer las máquinas es otras máquinas Así que tenemos que crear máquinas Para que creen otras máquinas Como es lógico ¡Mi madre muere! Cuando estuve aburrida ¡La mató! ¡Oh, Dios mío! O sea que tío Larry tenía razón Cuando dijo eso de Tú una mala puta No, tú mataste a tu madre Era verdad No estaba siendo un capullo Mi madre... Bueno, esa... Bueno, es bien utilizada Mis 10 Mi madre muere cuando estuve aburrida Nunca nuevo mi padre Eso es todo Dije Ambos sabemos que esa no es toda la historia Tú y yo vampiro como yo ¡Ambos fucking gandos! ¡Ey un puñeter vampiro! Creo que lo había notado ¡Completo idiota! No bebes sangre humana Preguntó No, de hecho ha sido una exclamación Pero vale Y te recuerdo que Edward... ¡Hasta yo sé esto! ¿Vale? En Crepúsculo Edward bebe sangre de animales Y por eso tiene los ojos de color dorado En lugar de rojo Que es lo que pasa cuando bebe sangre humana ¿Veis que mis ojos están un poquito rojos? Es por... Por no dormir bien hoy No bebo ninguna sangre, gilipollas ¿Tá esto idea de una broma? Porque nadie se ríe Salí del coche y salí corriendo Sintiéndome Quería ver a ese estúpido capullo buenorro nunca más Me fui a casa Pero no pude librarme del recuerdo De su afilada erección La tiene finita Edward A pesar de que sea un sex symbol para las adolescentes Espera Ahí está Ahí está Si te aplastas te pincha Pero poco más puede hacer De su afilada erección Y cuerpo mortalmente frío Me corté y me fui a dormir llorando De acuerdo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Vale Vale Ahora resulta que tenía este problema De acuerdo Capítulo 6 Nota de la autora No me ataquéis todos No me ataquéis todos por las cosas escribidas Sobre los padres de Tia As En este capítulo No he explicado todo todavía Y tendrá más sentido después Estoy seguro de que no lo tendrá La maldición Oh, Eudard Con tu piel tan blanca Tus ojos fuera de la vista Como ámbar Un ángel pálido a mis ojos Pelo como un amanecer rosado oro Leí las palabras de mi poema En voz baja Había escrito un poema Sobre Edward No pude evitarlo Me odiaba a mí misma Por haberlo hecho Pero no podía sacármelo De la cabeza Y era la única manera De lidiar con mis sentimientos Do pronto Mi mente se quedó en negro Y me sentí en un trance ¿Por qué está judida del silebro? Un alto hombre pálido Estaba de pie ante mí Todo fantasmagórico y brumoso Como si solo estuviese allí a medias ¿Mi hija? ¡Mi hija! Gimió ¿Quién eres? Susurré en voz baja Soy tu padre Soy Cayus de los Volturi Tuyo en terror y peligro, hija mía Ten cuidado con el chico vampiro Llamado Edward ¿Por qué? Dije No debes dejar que te sexe O la maldición de la que tu madre Intentó protegerte Caerá sobre ti Te convertirás en un Vampiro Ah, pues resulta que era Enfermedad de transmisión sexual Después de todo Y nunca estarás segura Solo como mana Podrás estar a salvo de ellos Entonces desapareció Y estaba despierta Y Tío Larry estaba de pie en mi puerta Imaginéme así Estoy así como mirando para allá Estoy una mala puta ¿No? Y Tío Larry estaba de pie en mi puerta Vale, aquí Edelweiss Hace una acotación Que supongo que será importante leer Porque yo no sé quién es Cayus De los Volturi Pero aparentemente es alguien importante Vale Antes de continuar Cayo es un miembro Ha puesto Cayo es uno miembro Edelweiss Te está haciendo mal Te está haciendo mal leer estas tías Cayo es un miembro secundario De los Volturi Una asociación de vampiros Con sede en Italia Que se dedica a vigilar Que se mantenga el secreto Sobre los vampiros Ya lo había mencionado En capítulos anteriores Pero lo importante de todo esto Es que la autora conoce El nombre de un personaje Que no apareció demasiado Ni en las novelas Ni en las películas Por lo que debe estar Muy familiarizada con la historia Y eso hace todavía más raro Que cometa errores tan gordos A nivel cronológico Y de lógica interna Además Los Volturi No suelen relacionarse con humanos Si no es para alimentarse de ellos Y aunque hubiese tenido Una relación con una humana Y la hubiese dejado embarazada Estoy segura De que habría mantenido A la niña a su lado Por dos motivos Sería un activo interesante Para su organización Y esos niños crecen muy deprisa Por lo que podría crearse Entre humanos Por no mencionar Que esto No podría crearse entre humanos Por no mencionar Que esto anularía La trama del último libro De la saga Resulta que Edward y Vela Tienen una hija Mientras Bella todavía es humana Y los Volturi creen Que han convertido A un niño en vampiro Lo cual es ilegal Dicho esto Continuemos Vale No era tan importante El tío en sí Un poco pero no tanto Quítate la ropa ahora Puta moza Dijo el tío Larry Y sonríe horriblemente Con sus dientes amarillas Es la versión El yin y el yang ¿Sabéis? La rica paja Es el El blanco Y el Hostia No No está sonando Como sonaba en mi cabeza Espera El tío Larry Vamos a ignorarlo Dijo el tío Larry Y sonríe horriblemente Con sus dientes amarillos No le haré Grité Pero el tío Larry Se me acercó Y me pegó Yo era fuerte Para mi tamaño Pero él Pero él era un enorme Hombre gordo Pesaba como 136 kilos Y más fuerte que yo Me quitó la ropa Y me encadenó a la cama ¿Cómo le mola esta mierda? Yo nuevo que iba a violarme otra vez Es muy, muy sagaz Pero en ese momento Alguien entró corriendo en la habitación Y golpeó al tío Larry A lo largo de la cabeza Con un palo Y lo deja inconsciente El tío Larry Estaba ahí tirado sangrando Y yo miré hacia arriba Hacia ¡Edward! Es un poco triste Que como vampiro Súper fuerte Tengas que usar un palo Para esto ¿Y por qué te traías un palo? Tu plan era dejar inconsciente A Atlantiana Y follarla, ¿verdad? Y ahora ya la tienes hecha ¿No? Ha estado bien Oh my god Mi dulce dama Lloró ¿Qué os ha estado haciendo Este espantoso capullo? O sea, habías entrado a la casa Con un palo Sin saber nada ¿Eh? Ibas a atacar a Atlantiana Ha estado bien Iba a hacer Iba a marcarse un Sonic Iba a marcarse un Sonic Con Amy Ha estado violándome Y pegándome Lloriqué tristemente Mientras Edward Me desencadenaba Y me puse la ropa ¿Cómo? O sea ¿Cuándo habías perdido? Ah, me quitó la ropa Y me encadenó Vale, sí, sí Eh... Y me puse la ropa Edward se dio la vuelta ballena Me vestía así Que no estaba siendo un pervertido Y bajó la vista Hacía el poema Que había escrito ¿Por qué dejo mis cosas En el suelo? Aparentemente Por la verdad Estas son las palabras Más hermosas Que he visto nunca Joder, pues has visto pocas Me hace sentir tan conmovido Llora Ojalá no estuviese prometido A otra persona Entonces podría escribir Poemas para vos ¿Por qué te has prometido A Bella? De todos modos Pregunto Porque le hice una promesa Y no puedo romperla Eso sería maleducado Y poco caballerozo La parte esta De arrancarle la ropa Tirarle un pedo en la cara Tirarla al suelo Besarla Intentar meter raba Escribir poemas Eso sería poco caballeroso Dejarla antes de irse con otra Eso sería poco caballeroso Todos sabéis Que cuando te gusta otra persona Y no te gusta aquella con la que estás Lo que haces No es hablarlo Y dejarlo O intentar arreglarlo No Lo que haces es ser infiel Con múltiples otras personas Hasta que todo explote Y no sea culpa tuya En tu mente En la realidad si que lo es Que había escrito No El poemas para vos Pero hice una promesa Y no puedo romperla Eso sería maleducado Y poco caballerozo Bella no solía ser como ahora Cuando la conocí Era dulce y tímida Y nunca era mala Sobre todo el mundo Pero ha cambiado Y también sus amigas Igual eres mala influencia Tú No sé Batio la hizo cambiar Quizá es mía culpa Simplemente parece enfadada Todo el tiempo Eso tiene sentido Supongo Dije Porque no soy muy lista En serio No tiene mucho sentido O sea Si cambió Entonces la promesa ha cambiado Tú querías estar con la persona que era No en lo que se ha convertido Salimos de la casa Y fuimos a pasear Entre los árboles Había dejado al tío La red desangrada A ver que está bien Que lo Que si se muere Pues que se muera Era un hijo de puta Pero no No podría venir la policía O Vale Hablamos sobre montones de cosas Y resultó que teníamos mucho en común En común Nos gustaba toda la misma música Y películas Y libros y tal Fue como magia Lo dudo Lo dudo Eduard se supone que tiene 100 años No creo que le vayan las mierdas De adolescente edgy Que te van a ti Aunque Se ha pasado media vida en el instituto Así que igual sí Sabes Quizá Vela es infeliz Por que Ah no Sabes Quizás Vela es infeliz Por que Ya no estáis enamorados Como solíais estar Y deberías romper Con ella Para que pueda pasar página Y ambos suyo Podéis ser felices Dije Tú lo que eres Es una cabrona Malmete de mierda Siempre Solía decir Que se suiciduaría Si la dejase Joder Que relación más tóxica ¿No? No podría ser responsable De su muerte No entiendo Que le ha pasado Solía ser agradable Y dulce Como mi voz Como voz Mi señora Y ahora estoy enamorándome De vos Y todo es un puñetero Desastre Golpeó un árbol Con frustración Y se rompió Supongo que se rompió Eduard Porque es el que necesitaba Un palo Para dejar inconsciente A tío Larry Era muy fuerte El árbol Supongo que Porque era un vampiro Está Estaba atando cabos Gente Está aprendiendo ¿Tú ya enamorándote de mí? Pregunto Mis mejillas volviéndose rojas Y mi corazón Empezando a dolerme Espero que se muera pronto De un infarto Oh my god Olvida que lo he dicho Hay que si te olvidas Medievo Parecía Relé avergonzado Y estaba tan mono También tenía una gran erección ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué la ha causado ahora? Las otras Ya han sido Bastante injustificadas Pero esto A ver Hasta cierto punto Es verdad Que cuando estás En el instituto Hay veces que Incluso Cuando ya no Hay veces que eso Tiene vida propia Y dices ¡Wa! Y para arriba Pero En esta situación En concreto No sé Se me hace raro Oh my god Olvida lo que he dicho Parecía Relé avergonzado Y estaba tan mono También tenía Una gran erección Vomité Y agarré Su duro Y palpitante Objeto masculino ¡Egrada! ¡Bua! Su duro Y palpitante Objeto masculino No podíamos Controllarnos Eh Puck Más tiempo Y ambos nos caímos Al suelo Y nos caímos Al suelo Y nos quedamos Desnudos Hicimos el amor Bueno Es lo típico Sabéis estos vídeos De gente que pasa A través de una ventana De un salto Y se queda la ropa atrás Cayeron al suelo Y se les cayó Toda la ropa Pasa mucho Hay que tener cuidado Eh Eh Nos quedamos desnudos Hicimos el amor Me encanta Me encanta Que esta misma noche Hace como 5 minutos Ha venido tu padre A decirte Si Eres una vampiresa O por lo menos Medio vampiro Tu madre hizo algo Probablemente Fue lo que causó su muerte Que ha hecho Que puedas ser humana Y vivas Eh Segura Entre los humanos No folles con Edward O te convertirás en vampiro Y te irás a la mierda 5 minutos después 5 putos minutos después Ha follado con Edward El meme del gato ¿Vale? Ese soy yo ahora mismo El papá No te lo cojas Ella Que me lo coja Dice Exacto En fin Eh Si 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 Magnífico Perfecto todo Nos quedamos desnudos Hicimos el amor Fue alucinante Y duró horas Y nunca había sido Tan feliz en mi vida Sentía que podía morirme Con felicidad Pero después de un rato Edward empezó A volverse loco Y llorar Oh Dios mío Que Inexplicable E inesperado De venir de los acontecimientos He sido tan estúpido Gritó No debería haber dejado Que pasara esto Llevas intentándolo Una semana Tío Espero que podáis perdonarme Debo volver a Bela Y salió corriendo Este tío es el más listo De todos O sea Este tío es el más listo De todos El hijo de puta Al final Polla con quien quiere No podía creerlo Solo era la tercera vez Que pasaba En serio tía En serio tía No podías creerlo Te sorprendió mucho Si Era muy raro Muy extraño No era algo Que podías esperar Claro Es que no había realmente Indicios Que te hubiesen llevado A esta conclusión Claro No podía creerlo Era como si Todo mi mundo Se estuviese derrumbando A mi alrededor Estaba tan calcetineada Y furiosa Que ni siquiera Podía llorar o gritar Pero mientras permanecía Allí tumbada Empecé a sentirme diferente Como Relé diferente Le están cambiando Los relés Se está transformando Es un autobot De pronto recordé Bati o mi padre Me había dicho Sobre no tener sexo Con Edward O me convertiría En un vampiro Mi piel empezó A volverse toda dura Y pálida Ya eras pálida Antes gilipollas Y mis ojos de pronto Podían ver mucho más claro Que antes Podía escuchar montones Eran cataratas Mi piel empezó a ponerse Toda dura y pálida Mis ojos de pronto Podían ver mucho más claro Que antes Podía escuchar montones De pequeños sonidos Incluso relé lejos La actualización La actualización ha sido Completada con éxito Haga clic aquí Para aceptar las nuevas condiciones De términos de servicio Incluso podía Quería beber sangre Y podía oler A un humano acercándose Estaba casi aquí Ahí estás Horrible babosa Era el tío Larry ¿Dónde has estado? Voy a violarte ahora Algo en mí Se encendió Salté sobre él Y le rompí el cuello Y me bebí su sangre Pues vale Pues venga Llevas tres capítulos Dando la turra Con el tío Larry Es muy malo El tío Larry Es un capullo Que sí que me milla Que sí que me viola Que sí que es muy malo Que sí que es muy hijo de puta Y cuando por fin tienes Y que es más fuerte que yo Cuando por fin tienes la oportunidad De regodearte En matarlo Resulta que lo haces De una forma Relativamente indolora Le has partido el cuello Con lo cual ya no has sentido Nada más Y probablemente ha entrado en shock Y se ha muerto en el sitio Y después de eso Te has bebido su sangre ¿Qué forma Tan Poco ¿Sabéis? En fin Salté sobre él Y le rompí el cuello Y me bebí su sangre ¿Y por qué bebes a alguien Que te da tanto Me supongo que le pillo El gusto a beber Perdón Perdón Siempre había sido fuerte Para mi tamaño Pero era súper fuerte Parecía muy sorprendido Lo has matado No puede estar ni sorprendido Ni desorprendido Y eso me encantó Pronto lo dejé caer al suelo Y estaba ¡Muerto! ¡Oh Dios mío! Yo pensé que después de romperle el cuello Y beber su sangre Se iba a poner mejor ¡Aaah! Fin del capítulo 6 Vamos allá Gracias por las críticas ¡Sorpresas! Ese es el título Me desperté tímidamente Y deambulé Donde estaba por un minuto Este es el título Y por todas las drogas Para la calvicie que toma Salí de la cama Deambulándome Si todas las cosas Que me habían pasado La noche anterior Habían sido solo un sueño Bajé las escaleras Para desayunar Y me senté con Dave y Marie Me miraron Y sonríe con adoración Eh... ¡Oh tía! ¡Me encantan tu nuevo pelo Y lentillas Que yo no te compré Así que no sé Donde has sacado Pero vale ¡Tuyo está preciosa! Dijo Marie Con la cara toda radiante Y felicidad Me levanté Y miro un espejo ¡Hostia pute! Es catalana Estaba totalmente Difire... Difrente Por... Claro porque si te miras de lado No te ves Estaba totalmente diferente Por primera vez Pude ver mi cara Era verdadera Verduadera Verdaderamente hermosa O sea que ya eras La que más gustaba A todo el mundo Y ahora encima más ¡Joder! Era incluso más preciosa Que antes Lo reconoce Ha reconocido Que era preciosa La muy cabrona Mis ojos eran De un extraño color plateado Como húmedas piscinas De noble luz de luna Empados distantes ¡Te has flipado! Además si has bebido Sangre humana Deberías tener los ojos rojos Así que vete a la mierda Eh... Y mi pelo oro Marfil Es curioso Cuando te conviertes en vampiro ¿Vale? Cuando te conviertes en vampiro Se te quita el tinte Y se te tiña el pelo De otro color No lo digo yo Lo dice la ciencia Eh... Mi pelo oro marfil Parecía brillar Como los rayos quemados Del sol por la mañana Porque si piensas en vampiros Piensas en sol Del sol por la mañana Con las mechas púrpura Brillando como lila neón Ah vale Entonces cuando te conviertes En vampiro El ser vampiro Potencia el tinte Del super core Que te habías puesto Mola Estaba radiante Su escrutinio Dave lo cogió ¿Qué? Oh Dios mío Tú yo bromeando Esto es inconsideratable Y colgó ¿Qué ha ocurrido cariño? Preguntó Mari sonriendo ¿Por qué disfruta Del sufrimiento De su marido? El tío Larry es morido ¿Qué le ha dado tiempo? O sea Cogió el teléfono El tío Larry es morido Oh Dios mío Estás tuyo bromeando Esto es inconsideratable Cuelga El tío Larry es morido ¿Es tu hermano? ¿Por qué lo llamas tío Larry? En fin Eh... Parece que ha sido despedazado Por una bestia salvaje Solo él le rompió el cuello Y bebió su sangre Me siento tan triste ¡Era mi hermano! De pronto recordé Lo que había hecho Y grité Y salí corriendo Hacia la escuela ¡No soy sospechosa! Me sentía tan mal Y culpable Por lo que había hecho ¿Por qué? A ver El tío era un hijo de puta Yo nuevo Que el tío Larry Era un pervertido Y un racista Lo... Es posible que lo fuese Pero no me consta O sea No le he visto Hacer nada racista Hasta ahora E incluso Aunque me había violado Y atado Y azotado Y convertido mi vida En un infierno Aún así No debería haberlo matado Iba a explotar De culpa Corría a través del bosque Hacia la escuela Pero de pronto Una cosa grande Apareció delante de mí Era un oso Un gran oso panda Un gran oso panda Era enorme Y peludito Y realmente mono Pero tenía miedo De que era muy raro Que algo así pasase Saludos a Atlantia... Atlantaina Tontaina Es la palabra que buscas Dijo Estaba... Estaba totalmente asustada Dice el oso ¿Desde cuándo vivían Osos panda en Forks? ¿Y desde cuándo podían hablar? Estaba totalmente confundida ¿What the fuck? Grite Soy un oso panda Mi nombre es Snuffle Antitatuna Pero puedes llamarme Snuffles Un oso panda parlante Grite furiosamente Porque estás furiosa con él No puedo hablar como los humanos Pero tú y yo ya no humano Así que puedes entenderme Puedes hablar con los animales Probablemente tienes otros poderes también Pero todavía no lo sabes A ver Esto lo hablamos en el primer capítulo ¿De acuerdo? En Crepúsculo Algunos vampiros tienen poderes especiales Aparte de ser vampiro En plan Soy un vampiro Y aunque los vampiros son fuertes Yo tengo super fuerza extra Soy un vampiro Y a pesar de que los vampiros son rápidos Yo tengo velocidad extra Soy un vampiro Y puedo leer la mente Soy un vampiro Y puedo ver el futuro Soy un vampiro Y me saco el rabo Ese es Edward Y ese tipo de cosas ¿Es posible que su poder sea hablar con los animales? ¿Cómo coño lo sabes Snuffalante y Tatuna? No lo sé ¿Y qué mierda es esa de Probablemente tienes otros poderes? No Si es un vampiro Y ese es su poder Ese es su poder Punto No tiene ningún sentido Que espere que tenga ninguno más Pero todavía no lo sabes ¿Cómo vatio? Dije Sí Sí Tener vatios es un poder tuyo Porque eres un robot Cierto No lo sé Toca ese árbol Dijo Snuffal Sonriéndome Los otros no pueden sonreír Por cierto No tienen esos músculos Toqué el árbol Y me concentré mucho E incluso aunque era invierno El árbol empezó a florecer Grandes montones de flores pronto Por qué casualidad Mira tú qué cosas Le dice No lo sé Toca este árbol Y resulta que toca el árbol Y ese era su otro poder Qué cosas Las flores cascadaron Como un río Hasta el suelo desnudo del bosque Aparte la mano horrorizada Oh no flores Las flores eran tan hermosas Que me hicieron pensar en Edward Te acabo de llamar Floripondio Edward Entonces me acordé De cómo me había dejado Después de que hiciéramos el amor Y me enfadé Toqué otro árbol Y esta dio en llamas Estadio en llamas Pero pa' qué coño tocas otro árbol Pero por qué ¿Por qué tocaste otro árbol A él estar enfadada? ¿Querías que siguieran cayendo más flores? ¿O era porque esperabas Que pasase algo distinto? ¿Era porque la autora No tiene ninguna clase de sutileza? En fin Toqué otro árbol Y estalló en llamas Era como si los árboles Por cierto ¿No podrías causar un incendio Al hacer eso? Era como si los árboles Se convirtiese de algún modo En cosas que sentía Antes sentías flores Estabas confusa Las flores son confusión Y también te digo Es un poder súper inútil ¿Cuándo lo vas a usar? En plan Hoy me siento banco Y tocas un árbol Y se convierte en un banco Y en plan Bien Pero otro día igual Estás sentada en una silla Y como es madera Estás enfadada Y la silla arde Y te vas a la mierda Oh my god ¿Cómo es esto posible? Dije No me preguntes a mí Solo soy un panda LOL Dijo Snaffles Con una gran sonrisa Y levantó las cejas Pero ¿Tú has visto un panda alguna vez? No tienes cejas Pero estoy muy contento De haber encontrado Una persona que pueda entender mi habla Sí Empre Sí Empre quise un amigo humano Serás mi amigo humano Atlanteado y yo Somos compañeros Y nos acompañamos Por bosques enteros Y aunque esta aventura Tenga bajo la polla dura Será la mejor Porque estaremos juntos Los dos ¡Canta plantiada! Quiere ser compañero humano Estaremos juntos Los dos Juntos Los dos Hostia Un crossover Sí tío Todo coincide al final Todo coincide al final Ahora sabemos Ahora sabemos Que Gold Simulator Ocurre en el mismo universo Que Atlanta Ni na ni na ni na no Todo cuadra Coincide Exacto Siempre coincide todo Serás mi amigo humano Bueno O sea Vale Dije Pero tengo que irme a la escuela ahora Así que te veré luego ¿Vale Snuffles? Está bien Dijo Snuffles Dijo Snuffles Te veré luego Salí corriendo Y estaba totalmente extrañada Por mi encuentro con Snuffles Estaba casi en un trance En la escuela Y aunque la gente Se me quedaba mirando Y hacía comentarios Sobre mi nuevo aspecto Nunca me había preocupado menos En la clase de gimnasia Corría por ahí Vestida con mi ropa de gimnasia Coincide Estaba jugando al mete Y las ame Y las animadoras Continuaban tirándome sus bolas Realmente fuerte Como puerras Pero las estaba esquivando A la velocidad de la luz Loren se me acercó E intenta golpearme en la cara Con sus pelotas ¡Ja, ja, 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 Él se me acercó e intentó golpearme en la cara con sus pelotas y le di una bofetada. Razonable. ¿What the fuck, rarita gótica perra Tudor? ¿Tudor? ¿Tudor? ¿Por qué? Gritó con su fea cara agitándose como una gran bolsa. ¿Qué? Déjame en paz, ¿sá? Dije estando más guapa que nunca. No, te dejaré en paz porque tuyo tan rura. ¿Qué le ha pasado a tu cara? Es como de otro planeta, tuyo tan pálida y delicada. ¿Cómo odio los insultos de adolescentes? ¿Qué está asustando a todo el mundo y todos te odiamos? Estaba tan enfadada que la empujé, pero cuando mis manos tocaron sus brazos, su piel empezó a llenarse de ampollas y le salió espuma de un modo totalmente asqueroso y fue golpeada por un rayo. ¡Era un cortocircuito! Le salió ácido de la batería y un cortocircuito. Está mal, está efectuosa, eso lo explica todo. No estaba muerta ni nada, pero tenía un aspecto totalmente asqueroso y se la llevaron al hospital. No puedes parar de matar, ¿eh? O sea, probaste la sangre y te gustó demasiado. Y no me refiero a lo de beberla. Me refiero a que te mola tener el poder de hacer daño a los demás. Y por cierto, esto no es proporcional. O sea, aunque ella fuese una cabrona, la has desfigurado y posiblemente dejado secuelas fiscas para el resto de su vida. Con el tío Larry pase, pero esto... No busqué a mis amigas después de la clase de gimnasia. No viene la policía o algo a decir, Oye, pues tuvo contacto con esta chica y justo después ocurrió esto. Podría haberle, no sé, tirado a Antrax o algo, ¿no? Pues vale. Me senté en el vestuario después de que todo el mundo se haya ido y lloré porque me sentía muy culpable. Por vatio le había hecho a tío Larry y Loren. Estaba ahí con... Llevando un mini vestido de cuero negro muy corto. ¿Por qué coño estabas haciendo gimnasia con un mini vestido de cuero muy corto? ¿En qué cabeza cabe? En fin. Estaba sentada ahí llevando un mini vestido de cuero negro muy corto y medias rojas rajadas y un colgante en forma de calavera y un sombrero de copa gótico con plumas en él. ¡Porque no quiero llamar a la serpión! ¡Hija de la tremendísima furcia! ¿Me estás diciendo? ¡Ay, es que yo no quiero llamar la atención! ¡Ay, es que todos me miran! ¡Ay, es que quiero ser una chica normal! ¡Ya lo sé! Voy a ir con un mini vestido de cuero. ¿Cómo eran? Medias de rejillas rojas, tacones y un puto sombrero de copa con plumas. ¡Nadie me mirará! ¡Nadie! ¡Nadie te va a mirar! O sea, confirmamos. Si vas vestido así, ¿qué coño te va a mirar? ¿Quién coño te va a mirar? ¡Nadie! Te camuflas en el ambiente. Eres como el puto John Cena, ¿vale? No te pueden ver. El camuflaje perfecto. Dependiendo de en qué te pongas, tu cuerpo consigue esa textura y nadie puede localizarte, ¿vale? Pobrecita que todo el mundo la mira, a pesar de sus esfuerzos por no llamar la atención, poniéndose un puto sombrero de copa con plumas. Estaba sentada ahí, llevando un mini vestido de cuero negro muy corto y medias rojas rajadas y un colgante en forma de calavera y un sombrero de copa gótico con plumas en él, porque no quiero llamar la atención. De pronto escuché unas voces detrás de mí. ¡Tía! ¡Tía! ¡Soy yo, Eduard Kulen! Dijo Eduard. Me giré para... Me giré para quirarlo y jadeó con voz estridente y se colló al suelo. Estaba enfadada con él y totalmente molesta por otras cosas, así que no me molesté en ver si estaba bien. Joder, si se ha roto una uña por caerse así, culpa suya. Se levantó en un minuto. ¡Oh, tía! ¡Eduard, despate! ¡Digo, tío! ¡Soy yo te lo despliezo a levantar! ¡Ay, por favor! ¡Eh! Se levantó en un minuto. Me he desmayado, tía. Voces tan sexy y ex cosita que he perdido la contenencia. La contencencia. Mira, yo quiero pensar que perdió la contenencia y se meó, ¿vale? Es canon para mí. Vuestro rostro es aún más sagrado y está más lleno de brillante gloria que antes. Desmayate otra vez, anda. Estoy asombrado. Pero entonces notó que estaba llorando suaves lágrimas de sangre y dijo... ¿Qué os pasa? Dijo Eduard. Menos mal, porque yo ya me había perdido, porque como solo había dos... He matado a alguien, Edward. He matado a mi tío y he bebido su sangre y creo que he hecho que Loren se atasque con un rayo. No exactamente. Está bien, tía. Era malvado y a nadie le importa a Loren. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, me ha volado, eh! Está bien, tía. Era malvado y a nadie le importa a Loren. Además, Edward ahora mismo está contento porque como lo ha matado ella, ya no va a ir él a la cárcel cuando... Me tengo que... Es que me da rabia, tío, porque se me hacen como rayas al medio, en medio del bigote. Es por afeitarlo mal. Tengo que afeitarlo bien. Tengo que afeitarme entero. ¡Zas! Cabeza de bebé. Eh, está bien, tía, era malvado y a nadie le importa a Loren Edward dice para hacerme sentir mejor y puso sus brazos a mi alrededor Lo, eh... Lo batio y hice sin ser horrible y de todos modos apártate de mí Me levanté y lo aparté de mí No te me acerques nunca más No te he perdonado por lo que pasó anoche Hicimos sexo y me dejaste allí en el bosque Eso estuvo feo Lo siento, no puedo mantenerme lejos de vos y tampoco puedo estar con vos Lloró y levantó sus manos y lloriqueó Ay, por Dios, el drama Decídete, Edward, esto es serio O te quedas conmigo ahora y me follas y estás conmigo para siempre O te marchas y te vas con vela Toma una decisión ahora mismo Me gusta que parte de la decisión es follar ahora mismo Os elijo vos, Atlant... Atlantina A ver, no se habrá jodido si va a follar Os elijo vos, Atlantina Bella es una gran vaca mala y no puedo estar con ella por más tiempo Nunca me apartaré de vuestro lado Nunca me apartaré de vuestro lado de nuevo, mi dulce damisela Seguro que a Bella le habías dicho lo mismo Así que yo no me fiaría de ti Empezó a llorar y le besé Era tan alucinante Sus ojos amarillos y desordenado cabello castaño y piel pálida me daban ganas de follarle Todo el rato, nunca había visto a nadie tan perfecto Me quité el vestido, así que me quedé solo en ropa interior Y me senté en su rodilla y nos besamos mucho Me tocó por todas partes y me sentí mareada y débil Lo dices de verdad Edward, serás mío para siempre Yo hace, debo ser vuestro compañero Dijo bellamente con su suave voz de terciopelo caliente Encontré algunas esposas en un banco y lo até a un gancho ¿Por qué coño hay esposas y un gancho en el instituto? No podía moverse y le bajé los pantalones Y miré su cosa, palpitante fruta de hombre lavanda ¡Hostia, que la tiene morada! Joder Edward, normal que estés desesperado muchacho Era la cosa más hermosa que jamás había visto Y la puse dentro de mi boca y la chupé Y me embistió locamente Y me embistió locamente Hasta que tuvo un orgasmo en mi boca ¿Vosotros no imagináis que lo ata? Pero luego él es el que está embistiendo El zumo caliente floreció en mi boca Y era una voz vino detrás de mí ¿Qué creéis que estáis haciendo, malvados gente roedor? ¡Os odio! ¡Os odio a ambos! ¡Y ahora voy a suicidarme! Era Bella Swan Madre mía, qué sorpresa ¿Cómo os quedáis, gente? ¿Cómo os encontráis? ¡Venga a dormir malvo! ¡Venga a dormir malvo! ¡Es verdad! ¡Cómo no me di cuenta! ¡Cómo no me di cuenta! ¡Mierda! ¡Es verdad! ¡Era el vengador malva desde el principio! ¡Hijo de po... todo coincide, tío! Al final todo coincide, gente Parecía que no, pero sí, al final todo coincide Capítulo 8 Hey, chicos, siento... siento que haya pasado tanto desde una actualización He estado muy ocupado últimamente, así que... Me he peleado con mi antigua corretora, pero tengo una nueva y me está ayudando Pero está de vacaciones esta semana y la siguiente, así que prometo corregir los errores ortográficos cuando pueda Parece que nunca pudo El secuestrar Capítulo 8 Me senté a solas en las habitaciones de cambios Estaba casi... estaba casi desnuda Y estaba alucinante con mi exótico ágilmente pelo Cayéndome sobre la cara como una cortina de suave crema amarilla con pedacitos de púrpura en ella ¡Qué asco! ¡Crema! ¡En la cabeza! Ah, supongo que todo lo de Edward Pero la no me importaba lo hermosa o exquisita que fuese Edward ya no estaba Se había ido para seguir a Bela para evitar que se suicidase Y está muy enfadada Y está muy enfadada Eres horrible, ¿eh? Eres asquerosa Porque lo que quiere decir es que ella misma está muy enfadada ¿Vale? Porque Edward se fue para evitar que la otra se... se... suicide Pase que Edward te dice todo el rato que se va a quedar contigo Y luego vuelve con Bela Y a Bela que se va a quedar con ella y luego vuelve contigo Está intentando evitar que se suicide ¿Qué esperas que haga? Que se quede contigo sin más Eres de verdad una horrible persona Estaba furiosa ¿Cómo había podido dejarme así después de decir que Bela era una vaca y que ella no le gustaba? Una cosa es eso y otra dejar que se muera Estaba furiosa Tenéis razón, gente Una cortina de suave crema Era como las cortinas de Shadow ¿Cómo había podido dejarme así después de decir que Bela era una vaca y que ella no le gustaba? Estaba furiosa Y las lágrimas caían por mi cara Como una tibia lluvia de verano de miseria y aflicción Así que me fui a casa Y me salté a la escuela Y me senté en mi habitación con mi corsé negro Y braguitas de cuero Y fumé algunas drogas Así es como pepandas fumando drogas Braguitas de cuero Vale, a lo mejor A lo mejor para una chica es diferente Pero estoy razonablemente convencido De que como hombre si me pusiese unos calzoncillos de cuero Sufriría un montón Estaría sudando como un hijo de puta por las pelotas Y eso no es agradable ¿Me puede confirmar alguna mujer si las braguitas de cuero Son algo factible o si son una puta locura? La marihuana Exacto Las drogas para el pelo Joder, coincide demasiado Látex y sudor Lo normal, vamos No es cómodo Braguitas de cuero Ya, tío Está enferma, son una puta locura Ya me parecía a mí Vale Y fumé algunas drogas Y empecé a lloriquear Dave entró y puso una gran cara sonriente Porque ahora que su hermano ha muerto Disfruta de la miseria ajena, ¿sabéis? Hola, tía No sabía que estabas en casa ¿Cómo ha ido el colegio hoy? Tu hija adoptiva Está vestida de dominatrix, básicamente De 16 años, ¿eh? Tu hija adoptiva de 16 años a la que conoces desde hace unos 5 días No, menos, porque estuviste fuera Unos 3 días Está vestida de dominatrix, fumando drogas En horario de clase Mientras llora Tu pregunta es ¿Cómo ha ido el colegio hoy? No notó que estaba fumando drogas Pensó que mi porro era un polillo chino ¿Qué? Apesta, mi vida apesta Y quiero morirme Greté Y mis ojos brillaron con belleza Yo sé que me quiero morir ¡Sosotros los adolescentes y estos problemas! ¡Lol! Dijo riéndose un montón ¡Hostia, padre del año, eh! No sé cómo le han dado la custodia Y supe que pensaba que solo era una niña tonta Quejándose de los deberes Y chicos tontos y tal Pero me ha sobreestimado Solo me estaba quejando de chicos tontos ¡Es eso! ¡Es eso! Ni siquiera tiene los deberes, hija de puta En fin No sabía que había matado un hombre Y perdido el amor de mi vida No, tú estás llorando por lo de Edward Si llegas a estar ahora follando con Edward No estabas llorando por lo otro Así que no te hagas la chula Y perdido el amor de mi vida Y había hecho que Loren Fue golpeada por iluminación Y que los chicos de la escuela Pensaba en que rararita Porque mi cara y cuerpo Serán muy diferentes de todos los demás Y posiblemente por el sombrero de copa Dave tuvo una buena... ¿Eh? Ah, no Dave tuyo una buena persona ¡Pero eres tan potamente tonto, gilipollas! Eso explica por qué siempre te devuelven a los orfanatos Le grité y le tiré mi cenicero en la cabeza Sin tocarlo Ahora podía hacer que las cosas se moviesen Cuando estaba enfadada Era muy raro Tienes todos los poderes Los poderes de Tiara Todos Eh... ¿Por qué me... ¿Por qué me tenía que pasar? ¿Me te tenía que pasar esto? ¡Supongo que tienes razón! Se rió El humo... El humo de la marihuana Lo está dejando tonto Pensó que estaba bromeando No era una maleducuda Ni nada Ni nuda Sí que eres muy maleducada Siempre reaccionas así Y además Aunque Dave sea estúpido Lo que acabas de decirle es horrible Es... 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 Igual tenerte a... A Wee y Tiara Tuyo muy guapa Juro tuyo aún más guapa que antes Y creo que tus tetas han crecido Lo de tío Larry era genético Sue... Sue... Ahora son como una copa Eh... Dije Dave sonrió y me acarició la cabeza y se fue Bueno, por lo menos eso Por... Por... Por lo menos eso Por lo menos eso Estaba tan harta de ser tratada como una niña Y que nadie me escuchase Que me levanté y me metí con un vestido negro largo Y tomé algunas pastillas De drogas Y salí a... Lo dice ella Entraba necesito De drogas Y salí a un club nocturno local De día En horario de clase ¿Qué pueden ser? Las... 12 como mucho Ni siquiera porque estuviste... Estuviste en clase como una hora Y en fin Eh... Que se llamaba Pablo Pesadilla Era un club gótico Al que iba toda la gente guay de Forks Bella probablemente Jamás había oído hablar de él LOL Me encontré con Snuffles por el camino Y vino conmigo Te dije que no tomaras drogas Fuimos al pub y pedimos bebidas Y empezamos a bailar con la música heavy metal La gente se nos quedó mirando Porque yo muy... Era muy diferente Y Snuffles era un panda Pero principalmente porque yo era muy diferente Lo del panda no era tan importante Pero no nos importaba Nos estábamos pasando tan bien Estábamos tan borrachos Y nos habíamos tomado muchísimas drogas Así que mi cabeza estaba confusa Como si hubiese nieve por todas partes Eh... Hola Tuyo llamada Tiana No Soy Japper Y voy a tu escuela Dijo Jasper Kulen Que era alto Con pelo rubio rizado Como paja Solo que suave y agradable Y no seco Era alto Estás drogadísima Estás drogadísima Llevaba un suéter negro Y zapatos rojos metálicos puntiagudos Nota de la autora Jaja Esa descripción sonaba mejor en mi cabeza O bueno Ya porque borrar no Está como Dark Yagami Huye hacia adelante Ah... Ey lo que... Ey lo que sea Dije ¿Por qué no estás con esa chica Con la que siempre te veo? ¿Te refieres a mi novia Alice? Dijo y encerró Do pronto muy triste Y empezó a llorar Y morderse fuerte los labios ¿Qué te pasa Jasper? Dije El problema es que no la quiero Como ella me quiere a mí Soy gay y eso está mal Y me siento horrible por ello ¿En serio? Dijo ¿Quién lo dijo? Y me miró atragantado Con la boca abierta No pasa nada por ser gay ¿Sabes? Le dije No sé Sigue hablando ella Pero... Pero... En fin Es apropiado y normal Y Snaffles es gay y todo ¿Tú qué sabes? ¿Cómo te lo ha dicho Snaffles? Dije Y Snaffles saludó a Jasper Lo saluda de vuelta Sonrió Y todos miramos Bailando juntos Y Jasper nos dio algunas de sus drogas Dejad de drogar al panda No sé Le deberíamos hacer camisetas Dejad de drogar al panda No es sano Es una especie protegida Ni siquiera debería estar en este clima Y ahora encima le estáis dando estupefacientes Tuvimos un rato Relé bueno Y Jasper conoció a otro tío gay Vale ¿Estabas seguro? ¿De acuerdo? Fuera de coñas ¿Estabas seguro De que Jasper iba a acabar follando con el panda? Pero aparentemente No es No es Tan Así La muchacha Aparente Y afortunadamente La muchacha no llega A un extremo Tan horrible Algo horrible Exacto Ya tiene 16 años Como todos sabemos Eso es edad Absoluta En los animes Si tienes 16 ya eres un adulto Yo si compro esa camiseta Nuevo emoticón Panda drogado Debería hacer Un emoticono De Snapples Tío Sería la hostia Pues concienzuda Conociendo a la autora Esas capas de que Es capaz que se pelean Y termina con el panda Es verdad Que droguemos al panda Dice Que no droguéis al panda Hashtag Dejad de drogar al panda Con D Dejad de drogar al panda ¿Vale? Hashtag Dejad de drogar al panda No sé si estar feliz o triste Porque no se tire Al panda Feliz Deberías estar feliz Va a follar con el panda Dice A ver La posibilidad todavía está ahí Pero por ahora Parece que nos hemos librado Un panda raro Sonriendo Un panda así todo drogado Y con cejas Muy para arriba Haz también una sudadera Del panda drogado No panda Hi Cocaína para el panda No Dejad de drogar al panda Exacto Que droguemos al panda Que no Que por qué me interpretáis Todo siempre al revés Coño Rangu ¿Por qué no escribes tú un bad fic? Podría ser gracioso Lo que pasa es que Como yo ya lo sabría No me haría gracia Y no sé si a vosotros Os haría gracia El saber que no es real Hashtag Dejad de drogar al panda Hashtag Dejad de drogar al panda Así me gusta Al panda ¿Qué tal? Me gusta drogar al panda No ¿Qué acabo de decir? Panda y Sacha crack Exacto Ay Dios mío Qué hija de puta Qué hija de puta Droguemos al panda No Vamos a drogaros No sé cuál fue la última La verdad Ahora mismo Ah Sí Vale Ya sé Estupefacientes Y el panda Son amigos especiales No 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 por Dios No Drogad más al panda No ¿Por qué no nos comemos al panda? Porque tiene drogas dentro Y si nos lo comemos Nos estaremos drogando a nosotros En fin Volvamos al Volvamos al lío Saas apropiado Normal y Snaffles es gay y todo Dije Y Snaffles saludó a Jasper Lo saluda de vuelta Sonrió Y todos miramos bailando juntos Y Jasper nos dio algunas de sus drogas Tuvimos un rato Rele bueno Y Jasper conoció a otro tío gay Llamado Vince Y todos nos subimos al coche de Snaffles A ver A ver A ver Entiendo Entiendo ¿No? Que Tia Al ser una vampiresa Tiene un poder Tiene un poder especial Que le permite hablar con pandas Eso está guay De acuerdo Puede hablar con animales Snaffles es un animal Puede hablar con Snaffles Que Snaffles pueda articular como un humano Es más raro Pero vale Entendamos que son sus intenciones Y estas cosas Ah ¿Snaffles ha llegado a hablar con el otro tío? Pues dice Saludó Y Jasper lo saludó de vuelta Supongo que hizo así Lo saludó Vale Pero aquí Aquí ya Aquí ya sí que es Indefendible ¿Vale? Porque dice Tuvimos un rato Relé bueno Y Jasper Conoció a otro tío gay Llamado Vince Y todos nos subimos al coche Snaffles ¿Cómo coño tiene un coche? Es un panda ¿Cómo ha podido comprar? Me da igual Nos subimos al coche de Snaffles Al final de la noche Al final de la noche Y conduje por ahí Mientras todos los demás Tenían sexo en el asiento de atrás Estúpido Sexo con pandas Mientras todos los demás Tenían sexo en el asiento de atrás Estaba borracha Pero porque era un vampiro Está bien que condujese Tenían mejor reflejo Que los humanos Pero de pronto Algo saltó a la carretera Enfrente de nosotros Y tuve que parar el coche Y salir ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que salir? Podrías simplemente haberlo rodeado O pitarle O ir para atrás Había un hombre de pie En mitad de la carretera Era alto y mejillonesco Y tenía el pelo negro Como las plumas negras De un cuervo En la negra oscuridad Era guapo Pero parecía tan enfadado Saqué mi espada, Samurai A menudo lo llevo conmigo Nunca has llevado Una espada Samurai Hasta ahora Te habría venido muy bien Llevar una espada Samurai Antes Pero Pero Olgo Me agorró desde atrás Y me la arrancó Había como 10 personas Todos agarrando mi cuerpo En la oscuridad Y pusieron una cosa Sobre mi cara Así que no podía ver Y me ataron Pues a la mierda Lo de la superfuerza Y la espada Samurai ¿No? Jasper, Snuffles y Vince Estaban demasiado ocupados Haciéndose sexo gay Los unos a los otros Como para darse cuenta Podía oírlos Gruñendo y follando Y teniendo orgasmos Los unos encima de los otros Perdón Podía oírlos Gruñendo Follando Y teniendo orgasmos Los unos encima de los otros Era muy mono Pero ahora no era el momento A ver Es verdad que nunca he follado En un coche Pero sí que me he enrollado En un coche Y tampoco me imagino yo Que sea tan distinto Si tú estás en un coche Y de golpe paran Entiendo 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 Vale Y eso que me mareo Pero curiosamente Ese día no me mareo tanto Entiendo yo Que te das cuenta De que han parado Y te llamará la atención Que haya parado tanto rato No haber oído nada Y si hay 10 personas Y otra No sé qué Lo iré Si tú les oyes gemir Ellos te oyen gritar Eso es así Así que Creo que ha pasado de ella Creo que han dicho Mejor Mejor sin ella No era el momento Los hombres Que me habían cogido Se me llevaron Y algo me golpeó Sobre la cabeza Y estaba inconsciente Es un vampiro En fin Bueno una vampirosa Cuando desperté Me encontré En una pequeña habitación oscura Y el alto hombre mejillón Estaba enfrente de mí Me lo habían quitado todo Menos la ropa interior Y estaba encadenado A una silla Con algunas cadenas de metal Y no me podía mover Cómo te mola el BDSM Le mola de una manera No sabe Lo peor es que no sabe Cuánto le mola el BDSM ¿Quién eres pervertido pajillero? Groité Soy Jacob El hombre lobo rey Que me conste No era el rey Gritó con sus ojos Rodando por su cara ¿Cómo? Y los ojos gritan Parecía muy enfadado Y loco ¡No! Groité E intentó liberarme Pero estaba bajo Tantas cadenas pesadas Así que en lugar de eso Miré su meneante cara Pero ¿Qué mierda de vampiro De vampiro esa eres, tía? ¡Batio! ¿Qué eres de mí? ¿Por qué estoy aquí? Digo Y empecé a llorar Debes ser castigada Por lo que le hiciste A Bella Swan En realidad En realidad Jacob Esto es positivo Para ti Porque ahora está Enfadada con Edward Y es el momento de ¡Pah! Y meter ficha Que es lo que te interesaba ¿No? Hasta donde yo tengo entendido Debes ser castigada Debes ser castigada Por lo que le hiciste A Bella Swan Y yo Y la barba Le resbalujaba Por la cara Como lluvia Solo que espesa Y espumosa Eres mitad pan Y la otra mitad Robot Es un robot De pan ¡Oh Dios mío! Nunca deberías haber nacido Tu padre era un vampiro Y tu madre era una pereuja ¿Tú qué sabes? Es raro Y está mal Y ahora has roto El corazón de Bella ¡Ay! Tú eres medio vampiro ¿Qué cosa hay que decir? ¡Medio pan! ¡Medio pan! ¡Medio pan! Vale Se la ha ido Su transformación en mejillón Se ha ido a la mierda Esto pasa Cuando quieres tener Más de un tótem ¿Vale? Tú cuando tienes El tótem del lobo ¡Ay! Pues quiero tenerte El tótem del mejillón Y mira cómo acabas después Este tío estaba loco Estaba tan enfaedado Que estaba saltando Para arriba y para abajo Pero algo de lo que había dicho Me había llamado la atención ¡Buah! Eres rápida, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Que mi madre ¿Qué quieres decir? Mi madre era una breuja ¿Cómo coño te lo explico? Tú De ti Madre Persona que te dio a luz Era una Breuja Bueno, bruja Pero tú todavía lo has dicho mal Así que Dije Mi padre solía conocerla Vivía aquí en La Push Era una bruja Podía hacer fuego de la nada Y controlar el tiempo Y hablar con animales Y montones de cosas Era una realidad como U Como U Por supuesto Todo tenía sentido ahora No Estaba tan impactada Que me desmayé Tú eres un pedazo de mierda Cuando me desperté Jacob estaba delante de mí Estaba desnudo Estaba sin riendo De un modo apropiadamente preocupante Apropiadamente preocupante Y parecía totalmente raro Como una cosa rana grasienta Y su objeto genital masculino No era bonito como Edwards Era como un horrible champiñón húmedo Me rozó la rodilla con él Y Jaede ¿Qué me iba a hacer? Pues muchacha Creo que a estas alturas Ya lo sabes Pero de pronto Antes de que pudiese acercarse Más a la puerta de la habitación En la que estábamos Se abrió de un golpe Se estaba acercando a la puerta En fin Era Eudard Y así es como termina la historia No era la banda No, esta era solo un champiñón Termina así Aquí pone Delvice Y así termina esta historia De una vez y para siempre Solo puedo suponer Que durante la pelea Eduard cayó al suelo llorando Y Jacob los mató a ambos Sería lo lógico Dave y Marie nunca se preguntaron Por qué la niña no había vuelto Y continuaron con su floreciente negocio de drogas Slaves por su parte Siguió haciendo Amigos humanos Hasta que contrajo Una vergonzosa enfermedad Y murió Tras varias cirugías reconstructivas Lauren volvió a la normalidad Pero no pudo volver a caminar Bella se casó con Jacob Y tuvieron una camada De niños mejillón Y por último Las amigas de Tiana Se olvidaron de su existencia Y siguieron con sus vidas Es un final feliz para todos A la mierda